Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 ¿Cómo estás Héctor? ¿Todo bien? Quería contarte algo que me pasó Tenía un tío que era muy querido Yo me fui a vivir a otro país Por seis meses estuve No la pasé muy bien en ese país No me fue bien como yo quería Estaba con mi hija Y mi mamá de mi hija Y estaban que me quería volver a mi casa O me quedaba a seguir intentando ¿No? En ese país A ver si me iba bien Mi mamá me había comentado Que mi tío estaba muy mal Y mi tío Nos llevaba muy bien Un tiempo estuvo en mi casa Trabajando en Albañil Y nos llevábamos muy bien Y la verdad que No lo vi nunca Y de repente verlo En esos dos meses Tres meses que estuvo en mi casa Me llevé muy bien con él Un recariño y todo eso Y bueno Yo estaba en que me iba Y me quedaba Y un día Mi mamá me había llamado Me había dicho que mi tío estaba mal Yo me preocupé Pero bueno No le hice caso Pero tenía mis problemas Dije que se iba a mejorar Y me quedaba dormido Un día en la noche Dormí ya Me acosté a dormir Y Y tuve un sueño con él Y me hablaba mucho Me hablaba mucho Mucho Me habló mucho Y me dijo Un par de números Me dijo números Que ni me acuerdo Y Lo último que me dijo Que me quería mucho Y que volviera a mi casa Me dijo Volvé a tu casa Que tu familia te extraña Me dijo Allá vas a estar mejor Te lo juro Por mis hijas Tengo tres hijas Me dijo Volvé a tu casa Que allá va a estar mejor Y yo estaba Pensando Y decía Si me iba No me iba Me iba No me iba a mi casa Así que me quedaba Sigue intentando A ver si me iba bien Y mi tío Me apareció en mi sueño Me dijo Me dijo que me vaya Que me vaya a mi casa Que allá va a estar mejor Y de repente Viene un auto Y lo choca Y muere Fallece Y yo lloraba mucho En el sueño Y me desperté A la madrugada Y me desperté Con lágrimas en los ojos Todo Como si hubiera llorado Llorado mucho O sea Así de verdad Pero Yo lloraba en mis sueños Pero estaba Todos mis ojos Lleno de lágrimas Y le digo A la mamá De mis hijas Le digo Que me van a acordar Que mañana Voy a llamar A mi casa Que me soñé Con mi tío Y sentí un mal presentimiento Y vos sabés Que yo no Me fui a trabajar Y no lo llamé No llamé Ni a mi mamá Para preguntar Nada Y Y al otro día Me llama mi hermana Y me dice Que Que mi tío falleció Que mi tío falleció Y yo me quedé Sorprendido Me quedé sorprendido Y lo primero Que me puse muy mal Porque lo quería mucho A mi tío Y lo primero Que hice Le agarré La mamá De mis hijas Le digo Te acordás De mi tío Que te conté Bueno Falleció Al final Y le dije Ahí Ahí fue cuando Le conté Y le dije Que mi tío Me había dado mis sueños Que me dijo Que vuelva a mi casa Y lo primero Que hice Fue Agarrar Todas mis cosas Y me fui Volví a mi casa Volví a mi casa Y fui a visitar A mi tío Al cementerio No pasó Ni una semana Que me enteré Que había fallecido Y volví Porque él me había dicho Que me vuelva Y yo volví Héctor Rossi En la POP 101.5 El diablo El diablo es importado Donde hay atentado Y muchos muertos Ahí está el diablo Acá no está Hola Héctor Buenas noches Una vez te llamé Para contarte una historia Y no salió al aire No es una historia Sino que Fue la muerte De mi sobrino De 18 años Que estaba jugando Al fútbol Inventablemente Por una cuestión De inseguridad Que hubo un tiroteo Le dieron un tiro En la espalda Y bueno Falleció Lo reventó todo adentro Bueno Este No vino el caso Sino que Ese mismo día Lo llevamos Al hospital Y bueno Lo dieron por muerto Y al otro día Lo íbamos a enterrar Y estábamos todos En 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 el colectivo Para salir Al entierro El colectivo Era 0 kilómetros De la línea 126 De acá De Tablada De la monobloc Este Siempre te escucho Y bueno Ese día Que íbamos a ir Al entierro Cuando el colectivo Da la vuelta Y sube toda la gente Para ir al entierro El colectivo Se paró Y no quiso arrancar más Y el chofer decía No se quiere ir Muchacho No se quiere ir Así que bueno Nada Te quería contar eso Y siempre te escucho Cuando no te escucho a la noche Escucho de día Yo laburo de abanil Por mi cuenta Y bueno Siempre estoy con tu radio Escuchando por YouTube O O escucho la pop Así de día Siempre Te mando un abrazo Y bueno Siempre te estoy escuchando Y siempre Le cuento a la gente Que escuche tu radio Que escuche la paranormal Paranormal Normal 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 Un abrazo Rossi Hay amigo de Bravo Estás en la pop Escuchando a Héctor Rossi Hola Héctor Hola mona Buenas noches Como están Un excelente programa Este Nada Estoy acá en el laburo Yo soy Mario De Temperley Estoy acá en el laburo Y nada De repente estaba hablando El muchacho este Que estaba contando La historia del libro Y se me reinició El teléfono Solo Solo Sin De 2000 Hola Héctor Soy Alfredo De San Fernando Lo que nos pasó Una vez Dando Fui Fui La quinta La quinta del General Urquiza A la mañana De visita Y después A la noche Fuimos Fui a una obra De teatro Fuimos a la mañana Sacamos fotos Todo Y a la tarde En una de las torres Vimos Personas que nos estaban mirando Por las ventanas Pero es un lugar Donde Este En esas ventanas No se puede entrar Por escalera Por ningún lado Así que bueno Preguntamos A A los policías Que estaban ahí De la policía federal Y nos dijeron que sí Que había fantasmas Y es más Nos pasaron una foto De Que habían sacado ellos En la cual se vio Una silueta perfecta En la habitación Donde había muerto Urquiza Bueno Un abrazo grande Muy buenas a la radio Buenas noches Héctor Soy Gastón de Escobar Ya te he escrito Una vez Creo una historia Esto le pasó A mi hermana Más o menos Entre 25 30 años atrás Voy a contar Lo que yo sé Solamente Nunca le pregunté bien Ella es devoto De Son la muerte Por lo que tengo entendido Tampoco Sé tampoco Muy bien Pero sé que andaba En eso Ella tiene una historia De unos amigos Donde Un grupo de amigos Uno fallece Por un accidente De auto De grantera A carreras A ver carreras de auto Fanático de Chevrolet Por bueno Fallece uno En un accidente Muy tonto Y lo están velando Y el hermano No lo podía creer Lloraba Desconsolado Le decía Levantate No me dejes Levantate Y estaba loco Y le decía Que vieron Vieron Que estaba durmiendo Descuéntenlo Sáquenlo De ahí Vamos a sacarlo De ahí Lo sacaron Perdón No lo sacaron Y le decía Vení Vení conmigo No me dejes Y Y El fallecido Se levanta Se sienta En el cajón Y se empieza A rasguñar la cara A rasguñar la cara A rasguñar la cara Se saca La ropa Del pecho Y Vive Vive La hermana decía Viste Viste Que estaba dormido Nada Todo le preguntaron Lo que Todo pregunta Siempre que vio Que era el túnel Con la luz Pero Él iba a la luz Y lo escuchaba El hermano Lo escuchaba El hermano Que Estaba mal Que no lo deje Y bueno Volvió Hasta el día de hoy Ese muchacho Vida sana Familia Etcétera La verdad Que es una historia Muy copada Yo La hacía así Por Como por arriba Una sola vez La escuché a mi hermana Y Después Era chico Y no quise Interrogar más Y tiene otra Muy Muy grosa Que también Voy a contar así Al aire O sea Muy de arriba Ellos En el mismo grupo De amigos Hacen el juego De la copa Siempre hay uno Que hacía burla Bueno Se rompe la copa El que Supuestamente no creía O se reía Lo tira para atrás Con la silla Lo arrastra Y bueno Se rompe la copa Y dejan de De jugar Y se van Al mes Fallece uno Cada dos meses Pasaron dos meses Fallece otro Muchacho Fueron Fallecimientos Medios tontos ¿No? Por Yo sé de uno De que Por festejar una carrera Están en En una carretera Y había Como un zanjón Con agua Y se tira de cabeza Y había una piedra Y bueno Fallece No sé si No estoy seguro Pero creo que Que mi hermana Por ese caso Se hizo De voto de salda Muerte Y bueno Creo que Por eso Ella está viva ¿No? No sé muy bien Algún día Le voy a preguntar Y bueno Y voy a Voy a contar bien La historia Pero bueno Saludos Muy buena la radio Escucho todas las noches De 8 a 12 Y bueno Espero ganar el libro Saludos Hola Héctor Buen día ¿Cómo estás? Nosotros acá en mi trabajo Te escuchamos Todos los días Al día siguiente De que transmitís Y bueno Estamos escuchando El momento En que esta chica Dice Hola Tumba 4 Y bueno O sea Te quería aclarar Que no lo estamos Escuchando en vivo Y en el momento Que habló la chica Se nos cortó la luz Y empezó Cuando volvió Empezó a titilar Solo la luz Que está arriba Nuestro Una locura No lo puedo creer Contanos tu historia Paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y envíala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Buenas noches Bueno Mi nombre es María Soy de Rosario Y yo viví Una experiencia Con mi hija Que en la actualidad Tiene 43 años Es docente Es psicóloga Y cuando era chica Tenía una amiga Imaginaria Tenía nombre Recuerdo que se llamaba Karina Y estaba presente Con ella siempre A tal punto Que si le entregaban Una golosina El abuelo La abuela Decían Y a Karina No le compraron Bueno En la actualidad Ella no lo recuerda Y nosotros Lo tomamos siempre De manera natural No quisimos Traumarla Diciéndole Que la amiga No existía Porque además Pensábamos Que podía ser real Hay veces Que bueno Hay entidades Que se presentan A los chicos Antes de los 4 años O hasta los 4 años Hasta que empiezan La escuela primaria Y empieza El pensamiento racional Así que Es muy probable Que haya existido Bueno Muchas gracias Y buenas noches Buenas noches ¿Cómo andan? Bueno Escuchando al chico este Que contó la historia De su sobrina Con su amiga Imaginaria Me acordé que Mi ahijado También tenía Un amigo imaginario Que contaba su historia Cosa normal En muchos chicos Pero tenía muchos detalles Contaba que Se había prendido fuego Su casa Que se había muerto ahí Los llamaba Decía que estaba En la escalera Cuando le preguntabas Dónde estaba Me hablaba que estaba Arriba En las escaleras Y bueno Averiguando Es un barrio Que queda al lado De una vía Viven ahí Desde siempre Y unos vecinos Que vivían antes ahí Le contaron que Antes había una casilla Típica construcción Del conurbano A los costados De las vías Y que se había prendido fuego Y que sí Que había muerto una familia Lo cuento Y se me pone la piel De gallina Pero es así Fue verdad Hola gente ¿Cómo están? Bueno Esto me pasó Me pasó a mí Y a mi ex mujer Bueno Un día Nos levantamos a la mañana Para tomar unos mates Puse la pava Y me dice ella ¿Sabés que esto Era un sueño Rarísimo? Me dice Había un hombre Alto Así como Alto como vos Pero era Más gordo Y morocho Pero tenía La misma barba Que vos Y todo Era muy parecido a vos Me dice Se sentó en la cama Y me dice ¿Me hacés papas fritas? Bueno Ella le hizo No lo conocía No preguntó nada Tampoco Y le hizo las papas fritas Le hizo un tupper grande Se lo dio Se quedó mirándola Y ella lo miraba a él Mientras comía las papas fritas No cruzaron charlas No cruzaron nada Y bueno Resulta que ella Bueno Ahí se despertó Y cuando me lo estaba describiendo Me quedé asombrado Helado Me quedé Voy abajo Al cuarto de mi mamá Busco una foto Bueno Busco esa foto Y era mi papá Una foto obviamente De mi papá Mi ex mujer Jamás había visto una foto Porque por cosas de la vida Se perdieron fotos Se perdieron muchas cosas La única que quedaba Es esa Y ella Ni sabía que existía esa foto Nunca había visto nada Entonces Subo de nuevo Y le digo ¿Este era el hombre? Y me dice Sí exactamente Ese era el hombre ¿Quién es ese hombre? Ese hombre Mi papá Le digo Se quedó asombrada ¿Y por qué me pedía papas fritas? Y la verdad No sé Bueno Él amaba las papas fritas No sé Todo Todo muy raro Demasiado raro Ya habían pasado Casi 10 años De que él había fallecido Eso Esa es mi historia Muy linda la radio Hola Héctor Buenas noches Escuchando recién La historia del muchacho Del teléfono Cuando mi primer nene Mi nene ahora tiene 13 años Cuando mi nene Tenía meses ¿Sabés qué? Tenía una vaquita Esa que vos apretabas Y hacía el ruido Del animal ¿Sabés qué? Se había roto Andaba Y de golpe Empezó a sonar Sonaba de noche Sonaba de noche Primero no la dimos pelota Cuando el nene estaba en su cuarto Sonaba Sonaba De golpe Como si fuera Bésima Si anduviera la vaquita esa Tendría que andar solamente Cuando vos lo apretabas Y bueno Esta vaquita sonaba Sonaba cuando a él se le cantaba Bueno Hasta que nos cansamos Y ya Y bueno De repente ya Para los últimos Ya el cansancio Fue susto Que nos dio curiosidad Y bueno Y habíamos preguntado Y bueno Y un vidente Nos había dicho Que había Un chico Había muerto Cerca del barrio Y bueno Era un chico Que iba a transmitirse Con el mismo nene Cementerios Cementerios malditos Carreteras llenas de almas en pena Casas embrujadas Acá no hay ficción Acá hay historias reales Estás en La noche paranormal Esto Buenas noches Buenas noches Buenas noches la gente paranormal Te saludo a Felipe del Perú El curador espiritual Quiero contar una experiencia Que me pasó el martes En Ranela Cuidando una casa Bueno Fui a Curar una casa Y a sacar una identidad Que no se quería retirar Tuve como una hora y media En mi ritual Y bueno Durante ese ritual Se me apagó la vela Tres veces Logré hacer el trabajo Terminé muy muy cansado Muy cansado Y lo que quiero compartir Es que cuando llego A mi alquiler Abro la primera puerta Y luego la puerta Donde yo vivo Que es un monoambiente Encontré a la mujer Parada en mi puerta Cuestión de segundos De segundos Increíble La encontré Tal y como Había La había visto En la liberación Para abrirle su portal La encontré De inmediato Agarré Echéme agua bendita No a la hora que entré A mi pie Esa fría 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 Mi cuarto Mi cocina Y mi baño Así que tuve que hacer Un pequeño ritual Y después ya Se despejó Pero bueno Esa es mi experiencia Que le quiero contar Pero fue muy fuerte Gracias Héctor Y que siga la radio Que está bien chévere Saludos para todos Los escuchas De La Noche Paranormal Buenas noches ¿Cómo anda la gente? Mi nombre es Nahuel Soy de Zárate Buenos Aires Y bueno Paso a contar mi historia Soy una persona Un tipo Que tengo 32 años Que nunca Jamás Me pasó algo Soy bastante Bastante Reacio A creer En este tipo De cosas Pero bueno Tengo algo Algo específico Me pasó En el 2018 Yo con mi señora Viajé a Brasil A Florianópolis Alquilamos una casa Todo a través de internet Bueno Cuando llegamos a la casa La casa hermosa Nos quedamos una semana ahí Hermosa Impecable Un edificio Con vista al mar Y después tenía vista al costado También Llega Bueno Llegamos Después de manejar bastante Bastantes horas Llegamos con mi señora Estuvimos ahí Dejamos todas las cosas Nos fuimos a pasear el primer día Llega la noche Y bueno Nos acostamos Y me acuerdo que esa noche A mitad de la noche Me desperté Estaba de costado Y la podía ver a mi señora Pero no me podía mover En lo absoluto Y no me podía mover Y no había caso No me podía mover Por más fuerza que hiciera Quería gritar Y tampoco podía Y después de un rato Empezaba a sentir Que caminaban por detrás mío Que me tocaban Pero que no me podía mover Y el tiempo pasaba Era muy lento No pasaba más del tiempo Bueno Me desperté Al otro día Este Porque después De mucho tiempo estar así Me terminé durmiendo Y bueno No le di mucha importancia Porque Pensé que había sido un sueño Bueno Algo Algo que a uno No le da bola Menos estando De vacaciones Entonces Bueno Salimos Fuimos a la playa La pasamos hermoso Este Se hizo de noche Comimos algo Y llegó la hora De dormir de vuelta Ya directamente Ni me acordaba Que me había pasado El día anterior Nos acostamos Me duermo Y a mitad de noche De vuelta Lo mismo Esto me pasó Los siete días Las siete noches Que estuve en ese lugar Calculá que el último Los últimos días De la semana Ya no quería dormir No quería dormir Era insoportable Era algo Que la pasaba mal Ya veía sombra Y no me podía mover Y el tiempo no pasaba más Cuando estaba así Paralizado Estaba Este Horas Para mí eran horas No se pasaba más No se pasaba más el tiempo Y la veía mi señora A mi lado Y no podía moverme No podía Ni siquiera mover el ojo Este Hacia los costados Nada Era horrible Fue realmente horrible Horrible Sentía como que me destapaban Que me tocaban la espalda Este Que caminaban Veía sombras Era realmente horrible Se nos termina La estadía en ese lugar Pero nosotros nos quedábamos Una semana más Buscábamos otro lugar En otro Ahí dentro de la ciudad Y se nos da por En vez de agarrar el auto Porque habíamos Ido en auto Salir a caminar Pero agarrar para el otro lado Cuando agarramos para el otro lado A metros del departamento Donde estaba Este Me encuentro que estaba Al cementerio De De Florianópolis De Canasgeiras Cuando subo al edificio De vuelta Que no le había prestado atención Tenía toda la vista De la habitación De una pared Hacia el mar Y a la vuelta Porque quedaba justo En la esquina del departamento Toda la vista Del departamento Daba al cementerio Y no lo había visto De ese lado No lo había visto Porque tenía Tenía un Las persianas esas Tipo americanas Y la verdad que No la había querido tocar En toda la En toda la estadía Porque Ya tenía mala experiencia Que cada Viste que cada vez que la tocas Se empelotan Esa persiana Se traban No bajan Y cuando las abrí Y vi que Estaba directo Del cementerio Y me querían morir Este Así que bueno Esa es mi historia Este Después no me volvió a pasar Más nada Y como te digo Soy un tipo que La verdad que no cree En este tipo de cosas Pero Esto que me pasó No le encuentro Ninguna explicación Más que Algo paranormal Un saludo Buenas noches Gracias Buenas noches A todos Gracias por esperarnos Ocho de la noche Con veintiocho minutos La noche paranormal En vivo hasta las doce Para hablar con nosotros Para mandar tu audio Como estos que escuchábamos A empezaje En dar el whatsapp paranormal El once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Dejamos de usar el whatsapp De la pop Y empezamos a usar el whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Desde cualquier lugar De la Argentina Agendanos O del mundo Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Agendanos Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete tres Te llamamos por teléfono Te ponemos al aire Contás tu experiencia Paranormal Sobrenatural Inexplicable O mística Vivo Dos puntos El título De la historia Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Audios Al mismo número Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Dos minutos Puede durar tu historia En un audio Y envíala Al whatsapp Paranormal El directo De pop Cuatro Cinco Tres Cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cero once Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Llámanos Desde cualquier Rincón De la Argentina Nosotros te llamamos Después a vos Pero pega un llamadito Para decir Héctor Quiero contar esta historia Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Una historia Atrás de otra Mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Tengo muchas recomendaciones Paranormales Ahí les dejé una historia Destacada Vayan a mi Instagram Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok La primera historia Destacada Mirenla que es una buena Recomendación Arroba Héctor Locutor Ok Si nos quieren contar Desde donde nos escuchan En que provincia En que pueblo En que localidad Como vivís el ritual De noche de jueves Veintisiete de octubre Del dos mil veintidós Estamos viviendo La vigilia De la noche de brujas La vigilia Del día de muertos Las horas previas A un montón de eventos Sobrenaturales De hecho mañana Viernes En vivo A las ocho de la noche Te esperamos acá en Uriarte En Icaragua En Palermo Para vivir y celebrar con nosotros La noche de brujas Vení con tus hijos Con tus hijas Sobrino Nieto Vení disfrazado Disfrazada O vení como quieras Uriarte en Icaragua Mañana viernes Ocho de la noche En vivo En la puerta de la pop Miguel ¿Cómo te va? Buenas noches Buenas noches Héctor Un gusto estar de vuelta En la radio Gracias querido Ayer quedó cortada la historia Hoy te queremos escuchar Bueno Como iba diciendo ayer Yo trabajé dos años En un hospital Una semana que trabajé Y me tocó estar de noche De diez a seis Y bueno Lo que pasó fue lo siguiente Me llaman de la guardia Porque había una persona Que estaba Diambulando Por un sector En el que no se puede El hospital este Tiene la morgue Del lado de afuera Del hospital No adentro Como otros Así que Me acerqué Digamos al lugar Le pedí Ayuda a uno De los personal policial Que hay en el hospital Que hay generalmente Procedimientos Cuando nos vamos acercando A traer nosotros También viene el perro Que hay en el hospital Del hospital Y bueno Nos acercamos a la persona La persona esta Siempre estaba de espalda No se lo veía Era un tipo Metro setenta Con boina Y bueno Como generalmente hacemos Señora Una noche Le pedimos disculpas Pero no se puede estar De este sector Tiene que volver a la guardia Digamos En todo esto La persona Levanta la mano Y apunta a su un lado Cuando hace ese movimiento El perro Que estaba con nosotros Le ladra enojado Nosotros Junto con el poli Nos damos vuelta Queriendo tranquilizar al perro Por miedo a que lo muerda O algo Y cuando vuelve a mirar La persona ya no está Vemos por los alrededores Buscamos Pero no había Ningún lado Donde se pudo haber metido Así que Bueno Le digo a mis compañeros Vamos a ver las cámaras A ver que pasó Donde se metió Capaz que se perdió Cuando vamos a revisar Las cámaras Una de las cámaras Que enfoca hasta el sector Muestra Como esta persona Sale de atrás De un auto Que está en el estacionamiento Pero nunca se lo ve Que estaciona Ni nada Simplemente sale De ahí atrás Empieza a caminar Para el sector de la morgue Cuando nosotros vamos El tipo se da vuelta Sigue caminando Y sale del cuadro De la cámara Que estábamos viendo Cuando buscamos En la otra cámara Que le sigue No aparecía nadie Era como que Se borraba ahí Bueno Volvemos a ver La cámara anterior Para ver más o menos Si se pudo haber metido En algún hueco Entre las cámaras Pero cuando volvemos A ver la grabación La persona ya no aparecía Y se nos ve a nosotros Tanto al poli Como a mí Hablando al aire Porque no había nadie Yo generalmente Mucho en estas cosas No creo Pero en el momento De ver las cámaras Éramos cinco personas Porque estaba El policía El compañero del policía Y dos compañeros míos Éramos cinco en total Y los cinco Vimos bien claro Como en una primera instancia Se ve a esta persona Deambulando en ese sector Y cuando queremos Volver a ver la grabación Ya no aparecía nadie Y bueno Nada Mi historia es esta Yo igual Hasta el día de hoy Por más que haya pasado eso En su momento Yo no soy muy suena Y creo que a veces Es verdad Cuando dicen Que a las personas Que menos buscan estas cosas O que menos creen estas cosas Siempre es a las que más se la aprecen Así que nada Buena historia loco Gracias por compartirla Miguel un abrazo Gracias a ustedes Por darme el espacio Un abrazo Chau chau 8 y 34 Alguna vez te pasó a vos Sobre todo Los amigos y amigas Que forman parte De el rubro Seguridad Que de noche O de madrugada Miran muchas cámaras Y en esas cámaras Ocurren cosas inexplicables Como esto que contaba Miguel Una persona Que se corporiza Que aparece Que recorre el lugar Pero que no estaba ahí Que no era un ser humano Que no tenía cuerpo Que no tenía materia Historias de fantasmas En aquellos que hacen seguridad Nos contás 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Historias de fantasmas Así captados por cámaras Mona ¿Cómo te va? Muy buenas noches Héctor Buenas noches Comunidad Paranormal Héctor Y son muchos los testimonios Que hablan de fantasmas De espectros En los hospitales Donde hay mucho dolor Mucha tristeza Muchas partidas Aquí han llamado Muchos oyentes Hablando del hospital De clínicas También hay cerca A una cuadra exactamente La morgue Una de las morgues Más famosas Te cuento Que hay dos cuestiones Uno de donde Se recogen Más testimonios Es el hospital Rivadavia Héctor Allí se visualizan Un montón de espectros Se escuchan ruidos Se ven sombras Y hay en particular Dos fantasmas Que tienen que ver Con el fantasma De la enfermera La imagen De una mujer Medio gordita Vestida condenantal Tiene cofia Típico de época De otro momento Que quedó Que se corporizó Y hay mucha gente Que habla de haberlo visto En muchas ocasiones Hay fotos Que se parecen A ese fantasma De la enfermera Así lo titulan El fantasma De la enfermera Que dicen Mucha gente Pará Es este el fantasma Que vi De esta enfermera Que existió En algún momento Y que ella está En una parte de genética Porque estaba concentrada Viendo cosas Microscópicas Como hay fotos De antaño Se puede visualizar Y el otro Es el fantasma Del médico Entre las 4 y 5 De la mañana En el hospital Rivadavia Que es el que Más historias Hasta el momento Hablando de Buenos Aires Recoge historias Que tienen que ver Con fantasmas Hay mucha gente Así pasan en clínicas Y hay muchas más Haciendo fila Para sacar los turnos Varios pacientes Sector Refieren que han visto Un doctor Impecablemente vestido Guardapolvo blanco Planchado Almironado Como se usaba antes Y algunos lo han escuchado Y les dice No se pueden quedar acá Uy Dios Váyanse Y varios los registran Entre las 3 A las 5 De la mañana Y también lo han visualizado No solo los pacientes Sino también Los guardias Los serenos La gente que va a visitar Así que hay muchas historias De hospitales Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta la medianoche Hola Héctor Hola Mona Me llamo Virginia Yo ya me he comunicado Alguna vez Hoy quisiera contarles Un juego Que llevábamos a cabo Con los chicos del barrio Éramos varios Teníamos entre 9 y 14 años El juego era así Uno se ponía de pie Con la espalda en la pared Y cerraba los ojos Se concentraba Otro se ponía delante de él Y era digamos El guía Una vez concentrada La persona de la pared El guía decía Pensá en una pantalla blanca Acto seguido Chasqueaba una vez Los dedos a la derecha De la cabeza del guiado Y una vez a la izquierda Le tomaba las muñecas Y le cruzaba los brazos Dos veces Luego decía Pensá en una pantalla negra Volvía a hacerlo De los chasquidos Y el cruce de brazos Luego decía Pensá en una noche negra Con una luna muy blanca Vuelta a los chasquidos Y el cruce de brazos Por último El guía decía Pensá en un esqueleto Muy blanco Con ojos negros Que está frente a vos Y te va a levantar los brazos Chasquido Y cruce de brazos Por última vez El guía podía simular Como que le subía los brazos Sin tocar al guiado O simplemente Quedar separado Enfrente mirando Cuestión que a varios Nos pasaba Que sentíamos que algo Nos tomaba de las muñecas Y nos levantaba los brazos Les cuento esto Para saber si alguien De los oyentes Conocía este juego Si lo pueden leer al aire mejor Si alguien lo jugó Y también le pasó esto De ser guiado Y sentir que algo Le levantaba los brazos Que lo cuente La radio está genial Soy Virginia de Ballester Es verdad Si alguien lo vivió Que lo cuente 11 27 84 1073 Y también Esos juegos Entre comillas Que no eran juegos Esos rituales Que hacíamos de chicos De adolescentes Sin saber El peligro que corríamos Invocando espíritus El juego de la copa El Charlie Charlie O alguno de estos Entre comillas Juegos que no son juegos Que hicimos de adolescentes O de chicos Contame 11 27 84 1073 Hola Héctor Muy buenas noches Esta tal vez no sea una historia Sino más bien Una reflexión Quería consultar con ustedes Preguntarles también A ustedes y al doctor Las heras ¿Cómo se prepara él? ¿Y qué piensa Sobre la hora De su muerte? Yo tengo tres hijos Una mujer Una vida plena Y llena de experiencias Y les podría decir Que quiero vivir Mucho más Pero me fascina Pensar que hay más allá De la muerte ¿No les pasa a ustedes? También pienso ¿Cómo será ese momento? Las antiguas civilizaciones Se preparaban casi La totalidad de su vida Para cruzar al más allá Y hoy en día Creo que la gente Le tiene demasiado miedo A la muerte Y no debería ser así Un saludo Los escucho todas las noches Adrián Desde Madrid Hola Angie ¿Estás en vivo? ¿Cómo te va? Hola doctor ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien Gracias por estar con nosotros Te escuchamos ¿Se escucha bien? Sí Porque tengo la garganta Media, media No, no Te escuchamos bien Ah, bueno Ok Igual Aclaro No es la historia Pero bueno Es paranormal No te tires abajo Querida Bueno Ah, pará Primero lo primero Esto es un Tommy Traeger Yo cuento la historia Y vos me das el libro Bueno Dale Me gusta Me gusta que se la van Que dale, dale Y sí Lo vas a tener que venir a buscar No, obvio Por supuesto Ah, bueno, bueno Sí, sí Dale Bueno, voy Bueno, esto me pasó En otra casa Donde vivía antes Fue mi ley Tendría 13, 14 años Y bueno Como siempre Padecí insomnio Me costaba un montón Dormir obviamente Y bueno Trasnochaba Y me quedaba mirando Telo hasta tarde Y justo El lugar donde yo me sentaba Digámosle En el comedor Grababa justo Frente a la puerta del baño ¿No? Y ponele que Tipo Dos, tres de la mañana ¿Qué pasaba? Sola, sola Se abría la puerta del baño Entonces, ¿qué hacía? Bueno Me levantaba Iba y la cerraba Y esto ponerlo Lo hacía dos, tres veces En la misma noche Y después Llega un momento Que decía Bueno Que queda abierta la puerta Y bueno Quedaba abierta ¿Y qué pasaba? Por el rabillo del ojo Podía ver Como tipo No sé si conocés La película El aro Sí Bueno Podía ver Una nena Tipo así El estilo de Samara Muy de ese estilo De la película Y era como Dios mío ¿Qué mierda es eso? Era tremendo Entonces era como También no molestaba No nada Pero era raro ¿Viste? Porque me pasaba Ponerle casi todas las noches Era horrible eso Era como algo molesto También, ¿no? Entonces Si te acercabas al baño Podías ver justo Que en el marco de la puerta Había como una marca Tipo como de vela ¿Viste? Muy raro O sea Como dos marcas de vela De lado a lado No sé Ahí me dijeron Que tal vez Puede ser Que no sé Algo que pasó antes Que resulta que Mi mamá Tiene una hermana Una hermana Que falleció Digamos Que nació Bueno, no sé Como que era Que era bebé Y murió así ¿Entendés? Entonces me dicen Que tal vez Pueda hacer eso Y sí coincide Porque también me pasa De que a veces Puedo escuchar Los aplausos De una nena Un chiquito De la nena Fuera de la casa O bueno O como si alguien Tratase de entrar También por la puerta ¿Viste? ¿Viste? Cuando mueven el picaporte Como para pasar Sí, sí, sí Bueno, también Me pasaba eso Muy a menudo Y también me pasaba De poder escuchar Tipo risitas ¿Viste? Como de nines chiquitos ¿Viste? Fue muy raro Pero tiene relación Así que bueno Eso sería el escape Gracias por contarla Angie Bueno, vení mañana Y te damos un libro Bueno, dale, dale Yo paso mañana Dale Beso Chau Beso Hay mucha gente Reportándose en vivo A las 20.43 En mi Instagram ArroaHectorLocutorOK ArroaHectorLocutorOK Ahí te metes ahora Un inbox ¿Desde dónde nos escuchás? ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿Cómo vivís la previa de Halloween? ArroaHectorLocutorOK Hola Héctor Soy Nahuel Paladino Gracias por estar con las mejores historias Héctor, qué divertido el programa de ayer Los amo Nico de Boedo Hola Paranormales Soy Mirta de Bellavista Quería mandarles un saludo grande Y agradecerles la compañía diaria Hola Héctor y Mona Soy Jorge el Camionero Los escucho todo el viaje En el canal de YouTube Me pueden escuchar en mi canal de YouTube Nos pueden escuchar en el YouTube de Pop En vivo Pop Radio 101.5 Pop Radio 101.5 Y si quieren volver a escuchar este programa Y hacer Maratón de la Noche Paranormal Mi canal de YouTube Suscribite gratis a mi canal de YouTube Héctor Locutor Héctor Locutor Suscribite gratis a mi canal de YouTube Y haces Maratón de la Noche Paranormal Hola Héctor Rossi Mi nombre es Eva Los escuchamos todas las noches con mi mamá Micaela Los queremos Chicos, paren un poco Por favor, no me puedo bajar del auto Porque quiero seguir escuchando Bueno querido, esa es la que va Quédense con nosotros Estamos en vivo hasta las 12 de la noche La noche de la pop es paranormal Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rossi En la pop 101.5 Si te despertás sobresaltado a la madrugada Y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 ¿Qué tal Héctor? Bueno Buenas noches Tu programa es espectacular Yo te cuento Te cuento lo que me pasó Estábamos en Rosario de la Frontera Salta Salimos a la mañana del otro día Temprano A Salta Salta Capital Iba manejando yo Iba un pariente de mi señora Mi señora Otra pariente Y los chicos Llegamos a Salta Una ruta La verdad sinceramente Horrible Porque nunca manejé una ruta así Entonces cuando volvíamos a la noche Ya hacia Rosario de la Frontera Veníamos tranquilo Porque no conocía la ruta Y demás A la altura de No sé si era Güemes O Metán Por ahí Veníamos tranquilo Veníamos tranquilo Muy tranquilo Y adelante mío Se me aparece un auto Bueno Digo que bárbaro Pero No me di cuenta Que no había ni entrada Ni salida Hacia la ruta Pero bueno No le presté atención Y veía manejando Veía el auto Veía las luces Claritas Del auto de adelante Que me apareció Y cada vez iba más rápido Más rápido Más rápido Íbamos rápido Con él Una ruta que no conocía Digamos Bastante ligero El Mi señora Que iba atrás Con la parienta Él Me dice Vas muy rápido Yo no La verdad que El auto Que va adelante Me va sacando bien Me va llevando bien Y vuelvo a mirar Le contestó Y mirando al arco El Víctor retrovisor Cuando vuelvo A mirar para adelante Ya el auto No estaba más Ellos me dicen ¿Qué auto? Digo ¿No lo vieron? No Y después me enteré Que ese auto Tuvo un accidente De una familia Y cuando el chofer De ese auto De un auto Se siente Con miedo O demás Aparece ese auto Y lo saca Te saca Bien de la ruta Para que no tengas Un accidente Bueno Eso fue Mi historia Y Seguía así Que está muy bueno El programa Hola Buenas noches Héctor Toca yo Bueno Mi historia Paranormal Pasó Cuando mi hijo Nació Mi primer hijo Yo Desde que nació No podía dormir Era algo terrible Todas las noches No podía Consiglar el sueño Tenía pesadillas Todas las noches Soñaba Que Una mujer Lo venía a buscar Y se lo quería llevar Y yo en el sueño Peleaba con esa mujer De negro Digo una mujer Porque nunca le vi El rostro Era como si tuviese Todo un velo negro Y No No se le veía el rostro Sí Soñaba Todas las noches Que tenía pesadillas Que se lo querían llevar Y nada La verdad Que una situación O sea Momento muy feo Y el cual pasó Recién Cuando bautizamos A mi nene Yo a mi señora Le decía Que lo quería bautizar Que lo quería bautizar Que lo quería bautizar Y ya no Veremos hasta el verano Y nada Pasó el tiempo Y recién cuando Lo bautizamos Yo pude descansar bien Con el tiempo Conocí a una mujer Que era Palacijóloga Y la cual me dijo Que sí Que alguien O sea Que evidentemente Se lo quería llevar Era real Y yo en el sueño Lo protegía La verdad Yo no creía mucho En estas cosas Pero bueno Lamentablemente Es como dice el dicho Ver para creer Y hasta que no te pasa No No Te cae la ficha De que Estas cosas son reales Te felicito El programa Muy buen programa Cuando puedo Te escucho Y nada Sigan así Éxitos 8 con 53 Gracias por las historias Hola Brenda ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Muy bien Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Son tres historias cortitas Pero Dos Estaban Mi sobrina Una La primera Estaba mi sobrina Con mi nena Ajá Mi cuñada Y yo En el comedor De mi casa Que habíamos vuelto Del velatorio De mi suegra Que supuestamente La que La que Bueno La que Son los hechos Paranormales Con ella Y hace 13 años Te hablo de esto Estaba el teléfono De mi suegra En la mesa En un momento Suena Mi sobrina Atiende Y era una conversación Que estábamos hablando Nosotras Esos teléfonos Me dan con tapita No grababan O sea Nosotros Lo decimos Como que era Que mi suegra Nos había escuchado Que todavía estaba ahí Nos quedamos Las cuatro en shock Porque fue Tipo muy Muy raro Muy raro Porque esos teléfonos No grababan Conversaciones Y aparte estaba cerrado Muy raro Esa fue una Otra que bueno Estaba mi nena jugando Salió corriendo Al patio Y cerró un portón Y cerró un portón Que pesaba Para levantarlo Tenía que levantarlo Entre tres personas Y se le cayó Completamente encima Y mi nena Se lo sacó encima Como que era una sábana Dios mío Y bueno Y bueno Y bueno También asumimos que fue Fue por ella Porque era Imposible Esa tía Tendría que estar Muerta Porque no No lo podía Soportar El gol Paso ese Y Bueno Hoy no me acuerdo Bueno Había una más Ahora se me fue ¿Y también Con qué tenía que ver ¿Te acordás? Sí También con ella Ay Esperá que ahora Se me borró Seguramente Pero Bueno Ah sí Estábamos con mi ex Sentados en la mesa Medio discutiendo Medio hablando Y yo le decía Que la mamá de él Todavía estaba Entre nosotros Pero Te lo dije De una forma figurativa No de algo para normal Y en ese momento Estábamos en el comedor Todas las puertas cerradas Se abrieron todas Yo le digo Tu mamá todavía está acá Se abren todas las puertas juntas Y él que no creía en nada Así que Vaya Y yo lo tomé Como algo normal O sea Como algo Una señal buena Digamos Así que bueno Esos fueron Los tres sucesos Así medios O sea Sin explicación No tenía ninguno De los tres Tenía explicación Gracias por compartirlos Brenda Gracias Muchas gracias Hasta luego Chau Hola Víctor Yo quería contar mi historia Esto me pasó Cuando tenía 14 años Falleció mi amiga Era melliza Unos días antes de morir Habíamos sido al cumple de 15 El souvenir era con plumas Al fallecer A los días Yo estaba prácticamente viviendo En su casa En la cama de ella Con su hermana En la otra yo Toda la habitación a oscuras De repente En la habitación Entró una luz Redonda y muy luminosa Empezó a recorrer Todo el techo Y cuando pasó Por un espejo Se iluminó completo Yo pronuncié El nombre de ella La fallecida Y esa luz Desapareció Ese mismo día Las plumas del souvenir Aparecieron de la nada En la entrada De la casa Todas desparramadas No había nadie más ahí Su hermana y yo Y nosotros nos fuimos Me gustaría muchísimo Que puedan leer esta experiencia Sabemos Que cuando alguien muere Nos da señales Para que sepamos Que está bien Hola Héctor Mona Equipo Muy buenas noches a todos Soy Ademar Escribo desde Trinidad Uruguay Les cuento Que a menudo Veo personas fallecidas Y lo más raro Es que no son personas Que yo conozca Por ejemplo Vi un señor De casualidad Se lo cuento A mi señora Y ella me pide detalles Me pidió que describiera A la persona Efectivamente Ella dijo Que era un vecino nuestro Yo no lo conocía Pero sí Lo vi después de fallecido Es increíble lo que pasa A veces Me asusto Los veo de color gris ¿Será que porque ya No tienen vida? Un abrazo Desde Uruguay Jorge Estás en vivo Buenas noches Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Llegando de trabajar Bueno ¿De dónde? Che ¿De dónde laburás? Laburo en Santa Rosa Pilar En Pilar En Florencio Varela Bueno Tenés un viajecito ¿No? Sí Viajecito Bueno Contanos ¿De qué va la historia? Yo Esto Son dos Una es muy cortita Que pasó con mi hermano Y esta me pasó a mí Yo Nos juntábamos en la casa De Los amigos Siempre a jugar a lo que es El juego de la copa Yo no lo tomaba como en serio Era el típico molesto De que esté mentira Este momento Con los dedos Y así sucesivamente Jugando 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 Me dijo O sea Quería que yo me fuera de la mesa Y ya no me iba Yo tenía 14 Hace 15 años Y me venía diciendo Que me tenía que ir De la mesa Que me tenía que ir De la mesa Que me tenía que ir De la mesa Tenían una Esa casa Tenían una Era en San Telmo Tenían las fachadas De antes Esas ventanas gigantes Que no las abrís Así nomás De repente Se abrió con todo Y sentí Pero patente Y perfecto De tal día De que lo cuente Y me hizo todo Una mano helada Que me agarró de las piernas Y me pegó el tirón Para abajo Salté de la silla Y no quise saber Más nada Ni a esa casa Ni a jugar Más el juego De la copa O sea Como que Quería que yo me fuera De la mesa Como que me decía Que yo Con las letras Escribía Que yo tenía Una energía negativa Hacia esa persona Que estaba Que se invocaba Pasado el tiempo Me dijo que Yo fui a Cromañón Y esto me duele Porque es verdad Este Me dijo que iba a sufrir mucho Y un Cromañón Perdía un amigo mío Yo no pude entrar Me dijo que yo no me iba a morir Porque yo iba a morir Mejor amigo Y se me murió Mi mejor amigo En Cromañón ¡Epa! Yo no pude entrar Quería ser sincero Me crucé con una gente Que no conocía A tomar una cerveza En Cromañón De Cromañón Que había unos barcitos Ahí en once Justo en el incendio Y yo saqué a mi amigo Muerto de Cromañón O sea que El mensaje De esta persona No fue ni siquiera Metafórico Fue literal Es lo que ocurrió Sí, literal Sí, lo que ocurrió Me dije O sea Que iba a morir Un amigo mío En un recital En el recital De Callejeros Se me murió Mi amigo El 30 de diciembre Qué impresión Oye, vos cambiaste Después de este evento Que nos contabas Traumático ¿Cambió algo Tu manera de ver El mundo espiritual? ¿Cambió en algo? Sí, le tengo terror 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 O sea, yo Creo que si iba a aparecerme Alguien Me muero Me da un infarto Casi seguro Y después De chico también O sea, ya adolescente De 18, 19 años Yo tengo mi hermano Ricardo Que era chiquitito Y vivíamos en Bulón Surmer Él tenía la costumbre De salir y seguirme ¿Sí? Salió, me siguió Y no fue al negocio No lo encontramos No lo encontramos Salió todo Mi viejo tiene negocio A la vuelta Salimos todo el barrio Todo a buscarlo A buscarlo Por todo el lado El pibe no aparecía No aparecía No aparecía Llegó un ataque de nervio Y de llanto Porque ese hermano más grande Me tenía ese cargo de él Y lo había dejado solo No lo encontraba No lo encontraba Y bueno, se perdió Se perdió Se perdió Por Redondo Usábamos las calles San Luis Viamonte Para ver si lo buscábamos Por alguna vez Se había cruzado la calle Y tenía 4 4 o 5 añitos En la esquina de Córdoba De Bolón Surmer Me aparece él Con una señora de blanco Todo de blanco De la mano Cuando lo abrazo Y lo alzo Para darle la mano Las gracias a los señores De donde apareció La señora no estaba más Adelante mío La verdad es que Pero perdóname Déjame preguntarte algo Jorge A vos Y a la gente Que nos escucha también Para que opine Yo creo que estos eventos Que estás contando Tienen una conexión Que no me puedo dar cuenta Cuál es De lo que sí me puedo dar cuenta Es que vos tenés un don Vos no sos una persona A la que la casualidad La llevó por este camino Mirá todo lo que te pasó Aunque te dé miedo Digo Porque tal vez coincide Esto que te pasa a vos Le debe pasar a otra gente Te da miedo El mundo espiritual Sin embargo Tenés un don Una apertura diferente Una conexión distinta Y sos un receptor De estos eventos No, me das así Porque me pego más julepe todavía No, pero la idea No es que tengas miedo Sino que Le pongo palabras Porque es lo que siento decirte Y no sé si la gente Opina como yo 11 27 84 1073 También invito a aquellos Y aquellas Que nos estén escuchando Y que se sientan también Con este don Con este don perceptivo De estos eventos Porque, ojo Jorge Aunque todo el mundo Puede tenerlo No todo el mundo lo tiene O sea Acá hay mucha frase hecha Viste Vos vas a escuchar gente Que te va a decir No, todos somos canales Todos somos Sí, pero no La realidad es que Hay mucha gente que vive dormida Que se pierde las señales Que no ve nada Que te dice Yo no creo en nada Y hay otros En los que Yo también me incluyo Te digo Tenemos una recepción Diferente O por lo menos Estamos más atentos A estos eventos Sí, puede ser Por eso Nunca me puse a pensarlo O sea Y esto de mi amigo Que falleció O sea Lo sabe todo el mundo Porque o sea Lo conocían todo Era mi mejor amigo De la infancia Fuimos al colegio Del secundario Junto Era mi compinche En todos lados Y bueno Y me dijo Que iba a perder A mi mejor amigo Que yo más quería Y me lo sacó O sea Y hoy De grande Tengo 45 años Y pongo a pensar O sea Capaz si no era tan molesto Con ese ente Que estaba en esa casa Capaz no pasaba esto Yo qué sé Después vi fallecer A mi abuela Vi fallecer Un montón de gente Que vivían conmigo Pero nunca Por ejemplo Mi abuela Nunca se me hizo presente Y seres queridos Que han fallecido Tampoco O sea Nunca vi nada Claro Que soy sincero Porque en general En general Jorge Y para los que nos escuchan No Mirá Hoy lo hablaba Con un amigo Con Fernando Que es un camarógrafo De intrusos Y me decía Sí Vos creés En los mediums En las mediums En la gente Que cobra Para este tipo de contactos Creo y no creo Y no creo en todos O todas ¿Por qué? Porque no puede ser Una rocola El mundo espiritual No puede ser Que yo te ponga un billete Y vos te conectes Con mi papá muerto No la creo esa No creo que uno Tiene el poder De decir Ahora me conecto Con este Con este otro Pero sí creo Lo contrario Que los desencarnados O el mundo espiritual Puede manifestarse Cuando quiere Como quiere Y con quien quiera Que uno puede ser Canal de un muerto Eso sí lo creo Pero no que yo puedo Preguntarte a vos ¿Con quién quieres hablar? Con mi tío Que se murió hace 10 años Sí, acá tu tío me dice Que no Eso no lo creo Eso no lo creo Perdóneme Un estilo Un estilo vos Claro Perdóneme Los que se dedican a eso Y los que nos escuchan Ojo La idea no es que nadie Se sienta mal Sino que respeten La opinión ajena Yo tengo esta opinión Porque además aprendí algo Hace 10 años Que hago este programa Y estudié mucho Y entrevisté a mucha gente Un montón Mira lo que aprendí Jorge Y se lo digo a todos Los que escuchan Que primero siempre Cuando ocurre un evento De estos Vayan al psicólogo Traten de hablarlo Con un médico Descarten todo lo científico Lo concreto Y una vez que no haya respuesta Sí puede haber una respuesta espiritual Pero que no hay elegidos acá O sea No creo en los elegidos En esas personas Que se sienten por encima De los otros No Creo que realmente La posibilidad de conectarnos La tenemos todos Pero que tenemos que Como te decía recién Estar despiertos Y también en esto del don El don Se puede Se puede hacer crecer Se puede regar Como una planta Digo Es algo que tenemos Y que Lo tenemos que hacer crecer Si nos interesa Hay gente que Insisto Te dice No, no quiero saber nada Bueno, listo Pero bueno Por tu historia Me da la impresión De que ahí hay algo Yo después Del fallecimiento Tuve psicólogo Porque o sea Sentía mal Fui a un psicólogo Y supuestamente Yo no me acuerdo Quedé como hipnotizado Y le levanté Yo peso Mojado 60 kilos Le levanté El escritorio Al psicólogo Y le destruí Le destruí todo Lo que tenía Y cuando volví Cuando volví El tipo estaba parado Contra una pared Diciéndome Que me calme Y yo le decía Pero si yo no te hice nada Claro Bueno, por eso Ahí aparece Pero por eso Ahí aparece un evento Inexplicable Que también tenemos que empezar A convivir con la no respuesta Basta de querer tener Respuestas para todo Vivimos en un mundo Que somos ansiosos Queremos que todo Tenga una respuesta Y sabes que El 90% De las cosas que nos pasan No tienen una respuesta La vida no te da Esas respuestas Tan concretas Como uno las quiere Pero también hay que poder Convivir con las preguntas Este programa Está basado en hacernos preguntas No Yo no creo En las respuestas absolutas Por eso Cuando alguien me escribe Por privado O por mensaje O me escriben en Instagram Y me quieren Entre comillas Corregir No Héctor No es como vos dijiste Es así Yo digo No, ni pierdo tiempo En discutir Porque es como La opinión de cada uno Quiere que sea No hay acá Algo donde se pueda contrastar Mira Es de una sola manera La verdad es que no La verdad es que no Cada uno le agrega De su cosecha Hay algo fundamental Que se tiene o no se tiene Credibilidad O sea, vos podés tener eso Y la credibilidad Se construye De a gramos Se pierde por kilos Loco O sea, la gente Que la tira afuera Y yo no la quiero cerca Me pasa esto Sobre todo con este tema Tan sencillo Miren Si yo les contara Jorge y a la gente Que nos escucha La cantidad de Chantas que se me acercan Que me escriben Que quieren estar en este programa Y yo digo No, no quiero tirarla afuera Porque hay una construcción De credibilidad Que creo que tienen Conmigo ustedes Y con el programa Que yo no la quiero perder Por alguien Porque no puedo poner Las manos en el fuego Porque la realidad es esa Incluso mucha de esa gente No se la banca después En el sentido De poder argumentar O sea, yo puedo Convivir y hacer una entrevista Con alguien Que diga algo Que yo no pienso Pero va a tener que permitir Que yo refute Ese argumento Y ahí se genera Cierta fricción Que no todo el mundo Se banca Jorge, gracias Por contarnos todo esto Mirá todo lo que generaste Loco Héctor Y quiero Un último más Un beso gigante A mi señora Y a mis hijos Marcela, Antonella, Francisco Y Juana Nada más Un beso y un aplauso Para la familia Gracias, Loco Un abrazo grande Chau, chau 9 y 8 minutos Héctor, tengo dos Historias paranormales Mi pareja murió Y se me apareció El día siguiente Para decirme Que no me enojara Que ella estaba bien Pero tenía que irse Me agradeció Por todo lo que compartimos Y se fue La segunda historia Es de la mamá De una amiga Que murió Y en ese momento A mi amiga Se le paralizó El reloj Que su mamá Le había regalado Clavado a las 2.57 De la tarde Lo del reloj No es la primera vez Que le pasa Gracias por el programa Me encanta Los escucho siempre Muy buenas noches Héctor y Mona Primero que nada Felicitaciones Por tan excelente programa Soy Daniel Pérez Del equipo de RAM Seguridad, monitoreo Saludos a todos Esta es mi historia Se trata de una experiencia En cuanto a parálisis Que no tiene explicación La tuve en el sueño Y suele ser muy real Y por supuesto Sin explicación Siempre salgo A la medianoche Del trabajo En esta ocasión Llegué Me duché Me acosté a dormir Y pasado unos minutos Sentí como me estaban Dando besos En la espalda Y alguien me tomó De la mano Muy fuerte En eso yo también Agarro de la mano Para asegurarme De que era real Lo que me estaba Ocurriendo Y para mi sorpresa Intenté moverme Pero estaba paralizado El corazón Comenzó a palpitar Muy rápidamente Después Logro salir De ese trance Estaba obviamente Solo No pude Volver a dormir Y lo peor Es que al otro día Igual me despertaron Llamándome por mi nombre Varias veces Algo Difícil de explicar Hola Héctor Buenas noches Te felicito Por el programa Te escucho Todos los días Y bueno Te quería contar Una anécdota Que tuve En el cementerio Había fallecido Mi abuelo Allá Por los años 89 Aproximadamente Y bueno En el velorio Uno de mis tíos Dice Hay que ir a Limpiar la bóveda Y no se animaba nadie O no quería ir nadie Y digo bueno Vas vos Me dice Y bueno Si no queda otra Voy yo Y no quiso acompañarme Ninguno de mis primos Entonces Digo bueno Voy yo Fui Me puse a limpiar Y las bóvedas Tienen Digamos De un lado Capacidad Para Cuatro Cinco Ataúbe Y de otro lado También Y en el frente Tiene para dos Y yo me subía En los escaloncitos Quise limpiar hasta arriba Que tiene Un Robaluz Si se llama Eh Y bueno Cuando me iba trepando Siento Pero Un abucheo enorme Y Había tres Cuatro palomas Ahí adentro Casi me rompo la cabeza Bueno Hasta el día de hoy No sé Por dónde Entraron Esas palomas La verdad que El tamaño De De los lugares Para que entre Aire Era Muy reducido Como para que entre Una paloma Apenas pasó un dedo Pero bueno Esa es mi historia Y la quise compartir Un abrazo Tony de Banfield 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Bueno Mi historia pasó Tuve una parálisis de sueño Esto fue hace poco Resulta que Bueno Uno de la parálisis de sueño Lo vive en carne propia A todo casi le pasa Igual es lo mismo Con diferentes imágenes Lo mío fue que Estaba durmiendo Me desperté Sé que estaba despierto Veía todo Me di vuelta Y había como una sombra negra Del lado de mi cama O a la vez Sentía frío Sentía escalofrío De cualquier manera De cualquier tipo Y bueno Lo que sí yo dije Me voy a levantar Porque esto es un sueño Lo dije Miraba para todos lados Para todas las paredes Y cuando Me di cuenta Al lado mío Estaba esa sombra negra Y cuando decía así Esa sombra negra A mí Me estriaba de la mano Y sentía como Me agarraba Y yo sabía Que esa sombra Estaba de ese lado A pesar que el escalofrío Estaba todo alrededor De mi cuerpo Pero estaba ahí Del lado de esa Bueno Hasta que me pude despertar Y bueno Le da para decir El sueño No es una mentira A todos nos pasa Y bueno Hay cuestión De hacerle frente Bueno Véctor Un abrazo Muy buena la ranta 9 de la noche 13 minutos Hoy hay Historia Central Retro Es jueves Noche de jueves Tiene historia retro Yo les propongo Subir el volumen Para compartir ahora Un adelanto Esta es La historia real De La bestia Que nunca dejó De perseguirme En primera persona Me llamo Luis Soy de la provincia De Mendoza La historia Que ahora voy a contar Transcurre a lo largo De varias décadas Desde mi temprana infancia Hasta tiempos Más recientes Cuando yo era muy chico Fuimos a la casa De mi padrino En el interior De la provincia Era una zona Muy linda Con cerros alrededor Lo que me acuerdo Es que estábamos Haciendo una fogata Yo fui a orinar Detrás de unos árboles Cuando menos me di cuenta Algo me agarró Del tobillo Y comenzó A llevarme lejos Chillé y patalé Pero fue en vano Terminé en el interior De una cueva Estaba todo oscuro Pero podía sentir Un olor espantoso Y como aquella bestia Que me había casado Hacía un sonido gutural Escuché la voz De mis parientes Y comencé a llorar A los gritos Pidiendo auxilio Sonaron detonaciones De escopeta Y gritos Ahí en la cueva Ahí está el nene Aquella cosa Salió corriendo Poco después Entró mi familia A rescatarme El siguiente recuerdo Que tengo Es que esa misma madrugada Ya estábamos volviendo En el auto Yo iba en la parte de atrás Con un brazo vendado No me di cuenta Que eso me había mordido Mis padres decían algo De ir rezando Para que no nos persiguiera Yo miré por la ventanilla Posterior Esperando ver un puma O algo Siguiéndonos Del asunto Jamás se volvió A hablar en mi casa Muchísimos años después Cuando yo era ya Un adolescente Fuimos de campamento Con mi colegio La zona Estaba a pocos kilómetros De la casa De mi padrino Pero ese dato No lo tuve en cuenta En ese momento Fue hace poco No más Cuando comencé A unir los hechos De mi vida Que vi esa coincidencia Recuerdo que Antes de irnos A descansar Salimos un poco A explorar Con un amigo Era una zona Boscosa En cierto punto Sentimos algo Que nos estaba Respirando cerca La vegetación No dejaba Que viéramos nada Decidimos volver Durante la noche Escuché pasos Fuera de mi carpa Abrí el cierre Y salí Me encontré Con el profesor De gimnasia Que tenía una linterna En las manos Le pregunté Que estaba pasando Muy sereno Me dijo Váyase a dormir No pasa nada Escuchamos ruidos Y vamos a hacer vigía Con los profes Pero si había pasado algo Que no quisieron contarnos Cuando nos despertamos A la mañana temprano Vimos a la policía Entrando en la parte boscosa Aparentemente algo Estuvo cerca Molestando toda la noche Pasaron los años Al casarme Me junté Y me fui a vivir A Colonia Alvear Enganché el puesto De sereno En una fábrica Trabajaba toda la noche Y salía A las 7 de la mañana Caminaba unas 15 cuadras Hasta mi casa Por el trayecto Pasaba por la vieja Estación ferroviaria Durante aquellos años El lugar estaba abandonado Pero hace poco No más Comenzaron refacciones Metros antes de llegar A la parte donde estaban Bueno, para Solo un adelanto Para, 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 para En un rato complejo Hola Héctor Siempre Solo un adelanto Solo un adelanto Solo un adelanto Se adelantaba Martín Palermo El pájaro Canigia Cuando quedaba Picaba Bueno, calmate Que el defensor de ellos No, eso solo un adelanto No, por favor Basta Bancá Huachín Bancáñeri Bancá en un rato Completa Héctor Rossi Sí, hola Qué letra Eveline Y nos gusta Gracias Dice Es solo un adelanto Me gusta mucho este chabón Me encanta Me encanta este chabón Bueno, escuchen Manga en un minuto A la vuelta de la tanda Metemos otra historia Otra retro Para calentar motores La que viene es La Isla Maldita Manga en un minuto Seguimos hablando en vivo Y en un rato La historia central de hoy Esta de la que escuchábamos En el adelanto La bestia que nunca dejó de perseguirme Si quieren seguirme Y no perseguirme En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Seguime en Instagram Reportate con un inbox Contanos desde dónde nos escuchás Hacete una historia Mostranos cómo vivís El ritual de la noche del jueves 27 de octubre Historias en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Soy la Mona Ok Soy la Mona Ok Arroba Pop Radio Pop Radio 101.5 Pop Radio 101.5 Mañana Viernes 28 de octubre Te esperamos En la puerta de la radio Uriarte, Nicaragua La noche paranormal Se viste de Halloween, Mona Sí, claro que sí Porque bueno Además de lookeados Que mucha gente ya se está notando Algo rico para comer Algo para los chicos La verdad vale la pena Vamos a pasar un nochón Oíme Mañana conducimos todo el programa Desde la puerta Me parece Ya que estamos Y puede ser Si, ¿no? Conseguimos dos inalámbricos Bueno, mañana los dos Desde la puerta de la radio Para estar con la gente Y ya que va a venir la gente Les vamos bola Que cuenten sus historias en vivo Que vengan disfrazados Vamos a transmitir por YouTube Va a venir Antonio Laceras en vivo Cintia Barros Ortiz en vivo Sorpresas Un invitado especial Bueno, puede pasar de todo ¿Qué pasó mañana? Vamos a hablar con gente de México? Bueno, de todo un poco Quédense con nosotros Mañana te invitamos A las 8 de la noche Uriarte, Nicaragua, Palermo Entrada Libra Hay que traer onda nomás Y un plato La feria del plato Algo para morfar No, no hace falta Traigan su presencia Para todos los que dicen Che, Héctor También quiero sacar una foto Con vos, con la mona Bueno, es mañana el día 50 pesos Mañana la foto sale 50 No, vengan a Uriarte, Nicaragua Y mañana aprovechamos Nos sacamos fotos Todo lo que quieren Mañana 8 Parecios móvicos Sí, 8 en punto de la noche En Uriarte, Nicaragua Haban que en un minuto Que ya volvemos No se vayan Hoy No está solo La noche paranormal Duendes y hadas Ángeles y demonios Presencias Que conviven en la noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Esta es La historia real de La isla maldita En primera persona La tragedia que destruyó mi vida A los 20 años Pasó en la provincia de La Pampa En 1965 Aquel lugar Y lo digo sin pelos en la lengua Está escupido por el diablo Si pudiese acordarme La ubicación exacta La diría Para que nadie más Vaya a ese sitio del infierno Es una isla A kilómetros antes De llegar a Puelen En La Pampa Mi padre y mi tío Y los amigos de estos Tenían esa fascinación Por explorar El método era siempre el mismo Agarrar mochilas Bolsas de dormir Y elementos de caza y pesca Como la idea era Meterse en lugares inhóspitos No íbamos en auto Siempre agarrábamos la ruta Y hacíamos dedo Nosotros Justamente Veníamos por la ruta 151 Camino a Puelen Pero se les ocurrió Ir por el costado De la misma Nos metimos varios kilómetros Hasta que encontramos Una pequeña casita La persona allí Era un pescador Que vivía con su pequeño hijo Le preguntamos Dónde podíamos Realizar caza y pesca Ya de entrada Este señor Nos dijo que él Se limitaba a su zona Que más allá Había una isla Pero el lugar Tenía cosas malas Nosotros No lo tomamos Muy en serio De todos modos El señor fue muy amable Y nos prestó una canoa Éramos mi padre Mi tío Y un amigo de los dos Así que los tres Pudimos entrar perfectamente El señor también Fue en compañía de su hijo Pero ellos se quedaron En la orilla pescando No quisieron adentrarse El primer día Fue bastante agradable Mi padre Me entregó la escopeta Y me dijo Que disparase A ciertas aves Que pasaban volando No sé qué habrán sido Pero eran como palomas Pude atinarle a dos Luego las desplumamos Y comimos Ya en el segundo día La cosa se puso Más terrorífica Yo enfermé Tuve fiebre Aquella mañana Me quedé en la bolsa De dormir Mientras los demás Salían de casa Recuerdo estar muy mal Mi tío vino a verme Yo recuerdo Que deliraba de la fiebre Y veía aborígenes Cerca del campamento Eran corpulentos De piel oscura Y pintura roja En la cara Le comenté esto a mi tío Le dije Veo a los indios Tengan cuidado Mi tío me puso Un paño frío en la cabeza Yo cerré los ojos Y quedé dormido Al despertar Vi que mi tío Estaba un poco más adelante Sentado en una roca Fumando un cigarro Con la escopeta En su regazo Un arbusto Junto al que él estaba Comenzó a moverse Un indio Salió de allí agachado Luego se puso de pie Y comenzó a susurrarle Algo en el oído De mi tío Regresó Y se perdió En la maleza Mi tío Se puso de pie Tomó su escopeta Y fue al camino Que tenía delante Yo me paré a duras penas Y comencé a seguirlo Fue hasta la zona Donde se alzaba Un pequeño barranco Justo mi padre Y su amigo Comenzaron a descender Desde allí Con horror Vi como mi tío Apuntó hacia ellos Con la escopeta Yo no podía gritar Rebebido Que estaba muy débil Le tiró una piedra Y se dio vuelta Anda a recostarte Vos Y no me hagas ruido Que ahí en la pendiente Hay dos Cuando volvió a la vista Y vio a mi padre Se le cayó El arma de las manos Se puso de rodillas Y comenzó a llorar Ese mediodía Mientras hacíamos El almuerzo Nos contaría Que él Vio dos siervos Salvajes en la pendiente No recordaba nada Del indio Lo único que afirmó Es tener un impulso De ir a cazar Los únicos Que no creían en nada Eran mi padre Y su amigo Pero mi tío y yo Insistíamos en que Había algo perverso Dando vueltas Fuimos los dos Los que presenciamos algo La última noche Que pasamos en la isla Habíamos salido A buscar ramas Y cosas Para encender un fuego Una inmensa luna Llena pintaba el cielo Estábamos ya Con los brazos Cargados de madera Cuando oímos algo Era como un aullido Al mismo tiempo Nos dimos la vuelta Y lo vimos Era un ser gigantesco Tenía patas Como de cabra Pero torso Y brazos extensos De aspecto humano Con garras El cuerpo Lo tenía envuelto En pelo negro Su cabeza Era un cráneo De ciervo Con largos cuernos Salimos corriendo Tiramos los troncos Por el camino Dimos aviso A los demás Rápidamente Armas en mano Nos siguieron Hasta el lugar Donde vimos A ese monstruo No encontramos nada Los convencimos De que había que irse Lo más rápido posible De aquel sitio Temprano por la mañana Juntamos las cosas Decidieron realizar Una última cacería Para almorzar Encontramos un cerdo De gran tamaño Yo no sabía Si eso era normal Si aquellos animales Eran propios De la isla Pero en ese punto Nada me importaba Más que irme Le dieron un tiro En la cabeza Al animal Yo no tenía apetito Vi como los demás Partían al cerdo Por la mitad La idea era Darle la otra parte Al señor Que había sido Tan amable Con nosotros Metieron la otra mitad Del cerdo En una bolsa Y partimos Llegamos a la orilla El señor estaba allí Pero solo Sin su hijo Estaba muy preocupado Dijo que su hijo De cinco años Se le había perdido De vista Dejamos las cosas En una canoa En la orilla Y regresamos En la compañía Del señor A la isla Buscamos en cada rincón Demoramos tanto Que el sol comenzó A ponerse Cuando desistimos Volvimos a la orilla Para ver si no estaba allí La criada Algo repulsivo El torso En descomposición De un pequeño niño El pobre padre Del niño Montó en cólera Con los ojos llorosos Y el rostro enfurecido Agarró una de las escopetas Nos fue apuntando Uno a uno Mientras decía ¡Asesinos de mierda! Pero que los mate El diablo Que vive acá No yo Todos estábamos Tan asqueados Y nerviosos Que lo que pasó Después fue inevitable El señor Disparó a la canoa Que era para nosotros Destrozándola Después subió A la suya Mientras retrocedía Lentamente Sin dejar De apuntarnos Lo dejamos ir Cuando se perdió de vista Todo comenzamos a discutir ¿Qué se van a las manos? Yo tuve que parar todo Gritando ¡Hay que irse de acá! Todos estuvieron de acuerdo Era muy peligroso Regresar nadando Pero no tuvimos más remedio Que lanzarnos al agua Y llegamos al otro lado Al anochecer Allí vimos la canoa Del señor Dentro Estaba él Con la escopeta Sobre el torso Y los pedazos De su cabeza Esparcidos por doquier Hicimos un agujero En la canoa Empujamos eso al agua Y partimos Lo más rápido posible Hicimos también Un pacto de silencio Pero aquello Tuvo sus consecuencias A pesar de que jamás Hayamos oído Una denuncia Por aquellas dos muertes Mi padre Fue el primero En suicidarse Por ahorcamiento Ese año Le siguieron mi tío Que metió la cabeza Al horno Con el gas encendido Durante la navidad Del 68 Y su amigo Que se cortó las venas Poco después Yo terminé perdiendo Toda cordura Y pasé los siguientes 35 años En un manicomio Es la primera vez Que cuento esto Con el correr del tiempo La medicación Me ayudó a volver Un poco al mundo real Pero es solo por momentos Seguro que después De escribir esto Me ponga a gritar Y arañar paredes En uno de mis momentos De paz Me puse a leer libros Sobre aborígenes En muchas culturas Comparten la misma idea Sobre la existencia De un ser malvado Llamado Wendigo Según las descripciones Es exactamente Como yo lo vi Le comenté esto A uno de mis doctores Y me dijo algo escalofriante La ciencia Denominó psicosis Por Wendigo A un trastorno Que se daba En las tribus Donde el afectado Sentía náuseas Por la carne Del animal Y le entraban Deseos de carne Humana El afectado Decía estar siendo Poseído por este demonio E imploraba ser asesinado Antes de cometer Canibalismo La experiencia Fue algo Que nunca voy a poder Superar Contar esto Tampoco Podrá lidiar mi culpa Aún hoy Tantos años después Hay noches Durante las cuales Despierto llorando A los gritos Pesadillas Donde vuelvo a estar allí Donde mora El huendigo Allí donde murió El niño Y mi cordura Allí En la isla Maldita Esta historia Es real Maldita 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 Hola Buenas noches Soy Diego De Rosario Le cuento rápido Mi historia Venía con la familia Yo con mi mujer Y mi primo Con su mujer De Rosario Hacia Buenos Aires A comprar ropa A flores Y a mitad de camino Se nos pincha una rueda Y funcionamos en un lugar Para cambiar Hicimos el auxilio Y ahí al costado Donde estábamos trabajando Comiendo la rueda Había algo tirado Yo me pongo a mirar Era un paraguas negro Lo miré Tenía la punta torcida Nada más Pero estaba nuevo Lo cargamos en el auto Y nos fuimos Hicimos las compras Llegar a Rosario A la noche Mi primo Me deja en mi casa Y él se va Se lleva el paraguas A su casa Y desde ahí Empezaron a pasarle Cosas en la casa Escuchaba ruido Le golpeaban las puertas Le golpeaban las paredes De los vecinos Hasta que empezó A averiguar Que era Y le dijeron Que era Si había traído Algo a la casa Y se acordó Que era el paraguas Cuando Cuando se dio cuenta Sacó el paraguas Lo tiró En un campo Y de ahí Se solucionaron Los problemas Lo cuento Y las cosas Que él me contaba Que pasaban Me pone la piel de gallina Pero bueno Esa es mi historia Gracias Saludos Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Tania Me gustaría Que cuenten esta historia Soy de Madero Es algo que nos pasó Con mi niño Que tiene 5 años Y mi sobrino de 9 Un día común Se hacen las 8 y media De la noche Termino de comer Y nos preparamos Para ir a dormir Nos vamos a dormir Mi nene más grande Y el más chico Que duermen conmigo Se hicieron las 3 de la mañana En punto Mi nene más chico Pega el salto de la cama Salta encima mío Abre la puerta Sale para el comedor Se va para la pieza De mi abuela Le dice a mi abuela Que quiere dormir con ella Que en mi pieza No quería dormir Porque había un monstruo Que se lo quería llevar Que incluso lo alzó Yo lo llevo otra vez A mi pieza Lo acuesto conmigo Lo abrazo Él se hace como una bolita Y se tapa todo por completo Yo me quedé despierta Hasta que nos quedamos dormidos Al otro día Nos levantamos Y tomando mates Con mi mamá en la mesa Le cuento lo ocurrido Mi madre me cuenta Que a mi sobrino También a las 3 de la mañana Lo escucha Que está metido Adentro del ropero Hablando con alguien Mi mamá lo llama Por su nombre Y él le contesta No soy yo Mi mamá prende la luz Lo saca del mueble Le muestra Le dice ¿Con quién hablabas? Si ahí no había nadie Y mi sobrino le dijo Pero mamá Estaba hablando Con alguien muy alta Con una mujer Que volaba por la puerta Yo no encuentro explicación A lo que pasaron Mi hijo y mi sobrino Tengo dos perritas Una duerme en la puerta De mi pieza Del lado de afuera Y la otra Duerme delante de mi puerta Del lado de adentro Hace unos días La perra que duerme Adentro de mi pieza Llora sin parar Como si fuese Una criatura Querido Héctor ¿Cómo estás? Quería contarte esta historia Mi papá se había ido Una noche Y más tarde Cuando me voy a descansar Siento que él Se sienta cerca De mi pierna Yo me despierto Cuando lo quiero tocar Mi mano Traspasó todo su cuerpo Dije ¿Qué está pasando? Al otro día Me levanté Y me entero Por mi madre Que mi papá No había venido En toda la noche Todavía hoy Sigue siendo un misterio ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que estaba Ese día en mi cuarto? Un abrazo Saludos para Melanie De Florencio Varela Lorena Lorena estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Hola ¿Quién habló? Me asusté No, no, no Es mi nene Ah, tú Yo soy soy de la luz Creo que yo ya Te había contado Un par de historias Anteriormente En realidad Yo te quería contar Algo que yo viví Pero te quería mencionar Algo que yo estuve Escuchando en la radio Que decías Vos tenés tu opinión Y todos tenemos Nuestra opinión propia ¿No? Ajá Pero hay personas Que tienen más sensibilidad Que otras Y la verdad es que No se puede explicar Por qué a algunas personas Les pasan cosas Y a otras no Nosotros de familia Nos ha pasado muchas cosas A uno y a otro En diferentes etapas En diferentes años Yo recuerdo que Desde muy chica He pasado muchas cosas He visto muchas cosas Y cuando en mi casa No me creían La única que me creyó Fue mi abuela Mi abuela hoy Ya no está Pero fue la única Que me dio apoyo En su momento Porque Desde que yo era chica Veía un hombre grande O la figura De un hombre Más vale Oscura Siempre cerca del ropero En la parte oscura Donde no llega Ni la luz de la luna Dice que yo duermo Con la ventana abierta Siempre Toda la vida Y la luna ilumina El cuarto He visto figuras Que te da mucho miedo Porque vos decís Parece una figura Y yo me tapaba toda Temblaba Y cuando yo le contaba Esto a mi abuela Mi abuela me empezó Ella era muy creyente Y me empezó A Como que dice Como a explicar Por qué pasaban Estas cosas De igual manera Cuando Cuando dormía Me ha pasado Esto de estar paralizado Y sin poder moverme Y sentir Que te tocan las piernas Y cuando le comentaba Esto a mi abuela Que era la única Que me creía Ella me explicó Cómo tenía que orar En la noche Cómo tenía que orar En el día Y después Esas cosas Se fueron Disipando Digamos ¿No? Por un tiempo No se disiparon De toda la vida Pero se disiparon Por un tiempo Ahora yo esta noche Quería contarte Algo que pasó En mi casa Que le pasó A mi hermano Y que lo viví yo Tenía 16 años Cuando mi papá Ya había fallecido Mi hermano Más chico Tenía 13 años Y yo ya había Empezado a trabajar Porque bueno En mi casa Faltaba el dinero Entonces venía A los fines de semana A dormir a la casa De mi mamá Arreglé con mi jefa De quedarme Todas las semanas Ya para no bajar Tanto un boleto Porque yo vivía En zona sur Y trabajaba En capital En retiro Una noche Me quedo a dormir En la casa de mi mamá Era un fin de semana Y escucho a mi hermano Dormir Cuando me despierta Hablando en francés Y yo lo miro Y estaba dormido Y yo le voy a ir Corriendo Al cuerpo De mi mamá Y le digo Mamá Le digo ¿Vim a escuchar esto? Yo estoy loca Cuando nos acercamos Con mi mamá Él seguía hablando En francés Y estaba totalmente dormido Entonces mi mamá Espacito Lo despierta Y yo como que ¿De qué pasó? No sabía ¿Qué había pasado? Después otro día Me vuelvo a quedar Yo dije Bueno Habrá pasado un episodio Porque habrá soñado Se habrá despertado O dice Que se yo Se habrá quedado dormido Yo me era peligro Y se le pegó algo Y dormido Lo repitió Con él ¿No? Ajá Cuando lo escucho Hablar de vuelta Yo me despierta Y le digo Dice ¿Qué idioma existe? Y me dice No me interrumpas Que eso es hebreo Dice No puede ser Sí, sí, sí Esto es hebreo Ya esto Mi mamá me dice Que había pasado Varias veces Y que ella tenía miedo De despertarlo Y que es más Que había visto a él Que dormido Sonámbulo Se había levantado Y seguía hablando En idioma Dormido Con los ojos cerrados Parados De todos los lugares Que se llevara ¿A dónde lo llevaron? ¿Cómo? A una iglesia ¿Y qué les dijeron? Los llevaron a una iglesia Y le dijeron Que él Tenía dones Que Él tenía O sea Mucha explicación No nos dieron Lo único que nos dijeron Que Él tenía dones Que lo había visto Una persona Que era vidente De la iglesia Evangelia Y Le dijeron Que estaba preparado Para algo grande Que nadie sabía qué Porque bueno Viste como son los evangelistas Que dicen que bueno Que esas son Obras de Dios Y que las cosas pasan Y que siempre pasan Y que siempre pasan por algo Ahora Después de unos años Mi hermano Dejó de ir a la iglesia Porque él decía Que no lo entendían Que nadie lo entendía Que nadie podía comprender Lo que a él le pasaba Que a él le pasaba Y que nadie lo podía entender Y mi mamá menos Y resultó que esto Bueno Él se terminó suicidando Cuando cumplió los 18 años Se suicidó en la casa de mi mamá Que desenlace Dios mío Te mandamos un beso Lorena Gracias por contarlo Un beso grande Para todos Yo quería comentarlo Que pasen buenas noches Gracias Son historias fuertes Y a veces El desenlace No es el esperado Y no todo tiene Final feliz Para hablar con nosotros En vivo Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al Whatsapp Paranormal 11 27 84 1073 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 27 84 1073 Audios de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 1073 El directo De la radio 4 535 4204 011 4535 4204 Una tanda Y hay más historias Por favor No se vayan 10 minutos Para que sean Las 10 De la noche En la Argentina Alberto ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien Bienvenido Te escuchamos Bueno mira Te comento Bueno Es una historia Muy cortita Mi mamá había fallecido Hace un par de años O sea Bueno Ahora hace 11 años Yo estaba En la cocina Comedor de mi casa Estaba de espaldas Estaba de espaldas Estaba de espaldas A las dos habitaciones La parte izquierda Está mi habitación La parte derecha Está la habitación Que era de mi mamá Y de repente Siento como una sombra Como una sombra Que me pasa por atrás Un aire frío Me doy vuelta Y veo que va Para el lado De la habitación De mi mamá Va como una sombra negra Y se queda Y se pierde La busqué A ver si Si fue un No sé Alguna No sé yo ¿Cómo es? Pues fue Capaz que fue Me pareció o algo Pero no Había sido una sombra negra Que pasó por atrás mí Y bueno Estoy seguro Que era mi mamá Que me estaba diciendo algo O me estaba Advirtiendo Alguna cosa Porque Fue tremendo Yo me quedé con un shock Y bueno Esa noche No pude dormir ¿Vos sentiste Que era ella? Sí, sí, sí Inclusive después Yo creo que Quisiera saltar dos veces Yo creo que Que ella me salvó Las dos veces Me salvó ella Como que era mi ángel De la guarda, ¿no? Las dos veces Me hizo robar Como que me apareció Ella en la mente Y me sale O sea Pero bueno Eso que me pasó De la sombra Me pareció Bastante extraño Porque Justo estaba pensando en ella Y me pasó eso La verdad que Después nunca más No tuve nunca más Una aparición Ni nada Pero Fui ese día Y me quedé en shock Gracias por compartirlo Y te mandamos un abrazo Vale, gracias Chao loco Hola Héctor ¿Cómo te va? Soy Ángel Te cuento un poco Lo que me pasó Yo soy chofer Y esto que voy a contar Me pasó en uno de los viajes Que realizaba De Buenos Aires a San Luis Eran con horario Viajaba durante muchas horas Sin parar A todo esto Mi viejo falleció Hace 15 años Y en esos largos viajes Lo veía siempre En la butaca Del acompañante Nunca me molestó Al contrario Me sentía más tranquilo Pero esa noche El sueño me ganó Y pegué el famoso Cabezazo En eso siento Que me agarra el brazo Y me lo sacude muy fuerte Al grito de Dale Cuando abro los ojos A unos 10 metros Un camión que iría A no más de 40 kilómetros Por hora Me plantó al freno Pero igual le pegaba Logré esquivarlo Me pegué Tremendo susto Miré y le agradecí Porque si el espíritu De mi padre No me hubiera despertado Hoy No la contaba En el año 1985 Estuvimos haciendo Teatro en Chapadmalal Parte del elenco Los días Que teníamos libre Nos íbamos a Mar del Plata A distraernos un poco Esa noche Me quedé sola Porque los chicos Se habían ido antes Entonces me fui a tomar Un colectivo De empresa muy conocida Cuando iba a salir Se largó una tormenta Fatal Rayos Y centellas Tenía que caminar Como una cuadra Hasta la parada Te confieso Que quise ir igual Corría hasta la garita Y no me animé A asomarme Para ver si venía El colectivo La lluvia era terrible Fuertísima Un viento tremendo Te juro Me asusté Pero mucho Era muy joven Pensé que cualquiera Podría venir a matarme O cualquier cosa Empecé a llorar Sola A rezar A pedir que venga alguien Porque el colectivo No pasaba Después vi Desde el otro lado De la ruta Dos focos Que iluminaban la garita Fue peor Porque era una vieja camioneta Que enfocó directamente Dentro de la garita Pensé Me violan Me roban Me pasa algo En la ruta No había nadie Como se dice Ni un alma De la camioneta Bajó un muchacho Que iba con una chica De cabello largo Lacio Color castaño Me invitó a subir Y llevarme a Mar del Plata Le dije que no Esperando cualquier cosa Que me pudiera ocurrir Después con un poco De terror Subí La camioneta Debido a la tormenta Se quedaba por el camino Y yo aterrada El muchacho me pidió Que no tuviera miedo De pronto Arranca la camioneta Dos veces Cuando por fin Llegamos a la ciudad Me llevó hasta la puerta De la casa de mi amiga Cuando vi Que no me había pasado nada Quise agradecerle Me cruzó con un paraguas Y le grité Que me dijera su nombre Me dijo Me llamo Jesús Arrancó Y se fue Cuando me asomo La camioneta Había desaparecido No sé No sé cómo pudo doblar La calle era en contramano En la misma ciudad Me pasó con un chico Que me acompañó Diciéndome Si lo necesitaba Obviamente Le dije que sí Luego de llegar A la terminal Y estar Finalmente A salvo No los vi más Gracias Soy Norma Los escucho siempre Vivo el ingeniero Maswitz Hola Radio de los Miedos Saludos a todos Les tengo una historia Paranormal Que me ha sucedido Esto me sucedió Cuando estaba en Quinto Más o menos hace Cuatro años Estaba Excursionando el colegio Al campamento A la mitad del juego Desde las oscuras De las internas Fueron Y sentí algo Para Algo distinto Yo tenía mi equipo Y de repente Ahí Pum No encontraba La gente No encontraba Los compañeros Que tendrían que estar al lado Fui por el adentro Los profesores Ninguno Me contestaba Cuando En cuanto vi Una luz Fui para allá Cuando lo encontré Fue más distinto Que todo Porque No se encontraba Nada Seguramente Había una persona Distinta Una persona Alta Sin cara Y escurida Me asusté Y corrí Lo más rápido Pense Y lo más rápido Que he corrido En mi vida Y fui Mi familia Cuando Encontré Los profesores Les conté Todo Estaba llorando Y asustada Y pues A la mitad De la noche Cuando era hora De dormir Yo me dormía En la cama De arriba Y abajo Mi compañera Todas dormíamos En la misma cama Así éramos Como tren Y fundamos Todas las camas Cuando dormimos Yo sentía Unas manos A la mente Yo decía Que estaban jugando A las chicas Y después Yo agarré La linterna Y prendí Cuando la prendí No encontré a nadie Solo miraba Una mano escalofriante Sumándose Yo grité Del susto Mis compañeras Se prendieron a luz Y los profesores Me vieron Y yo estaba Llorando Pero llorando Del miedo Bueno Gracias Por escucharme Y les mando Saludos También De Buenos Aires Juglones Cementerios Malditos Carreteras Llenas De almas En pena Casas Embrujadas Acá No hay Ficción Acá Hay Historias Reales Estás en La noche Paranormal Llegó La barriga Te voy a contar Una cosa Que me pasó Hace muchos años Siempre fui camionero Yo ¿Viste? Hay una famosa Una historia Que cuenta Que en la cumbre San Luis Los camioneros Que viajan A San Luis La deben conocer ¿Me escuchás? ¿No? Sí Ah bueno La cumbre Tiene varios kilómetros En su vida Después de bajada Y después está San Luis Y los camioneros antiguos Yo tengo 54 años Siempre es una Una luz Adentro de la cabina ¿Viste? Sí Para que Tu vista No te coma Mejor dicho Las líneas De la ruta No te coma Tanto la vista Claro Porque te empezás A marear ¿No? Claro No Te gasta la vista Entonces Después Como yo Ya te uso Anteojos ¿Viste? Sí Y otra cosa Yo andaba Con un Mercedes Nuevo Era la segunda vuelta ¿Viste? Y me dijeron Amigo Era jovencito Yo Cuando un camion Está a punto Los que son camioneros Te escuchamos Se van a dar cuenta Por el escape Larga como fuego ¿Viste el encendedor Ese que dicen Bajo el agua? Sí Sí Vos mirás Hasta la noche Y sale como fuego Y yo curioso Miré Después Viste Como tenía la luz Acá en la cabina Hay un reflejo Que algo te da ¿Viste? Cuando opté Un foco En el vidrio Te da un reflejo Yo venía subiendo A la cumbre Y miré así Y a mi derecha Veía Una señora De Con Guarapolo ¿Viste? Una señora Con vestido blanco Algo así Y cuando doblaba la vista Miraba a mi Al otro asiento No estaba más Me pareció Como venía Cansado De goles En mi cabeza Y al rato Me apreció de vuelta Y volví a mirar Y yo se me dio Bonca Te escucho a vos Hace años Pero Entendés Cuando es una historia Era muy Periofrante ¿Viste? Por ahí te cambio Por ahí te cambio Sí Y Yo fui a descargar ¿Viste? Bueno Llegaba de San Luis A la noche Descargué Iba a descargar De Ocígeno En una fábrica De tubo Le pregunto A el encargado El otro día De la mañana Le digo Disculpame ¿Vos sobrehunde de acá? Sí Me dice Mirá Yo te voy a contar No sé si estoy loco Pero anoche Vamos a que estaba Suyendo a la cumbre De San Luis Y me apareció Una figura A mi lado Dos veces Y el muchacho Me dijo Ah Te subió la maestra ¿Cómo la maestra? Y dice Mirá Cuenta la historia Que Había una maestra rural Que siempre La esperaba Ante la cumbre Si a dedo Y siempre la llevaba A un coche O una moto O un camión Siempre Y un día Un camionero Derracho La mató La pilló Y de ese día Dice que ahí A camionero Se le aparece A algún camionero Que esté escuchando Se va a llamar Y si le apareció A él también Por ahí te cuentas Pero fue muy Calofrante Mirá que pasó Muchos años Y todavía me acuerdo Qué bárbaro Che ¿Dónde? Recordame la ruta ¿En qué lugar? En la famosa Cumbre de San Luis Todos los camioneros El que va a San Luis Tenés que subir A la cumbre Es fácil Pero los camioneros La debes conocer Siempre te escucho Amigo La verdad que Hay cosas increíbles Tengo muchas más Pero viste Esa me quedó marcada Me quedó marcada Toda mi vida Me quedó marcada Gracias querido Te mandamos un abrazo Otro pa vos Chau chau Siempre te escucho Bueno Muchas gracias Gracias por estar ahí 11 27 84 1073 Ahí en vivo La palabra vivo Te llamamos Te ponemos al aire Contás tu experiencia Sobrenatural O llamás al 4 535 4204 Hola Héctor Soy Mabel De José Cepaz Hace más de un mes Escucho tu programa Y lo descubrí Haciendo Zapping Quería contarte Que los escucho Por Spotify Escuchando el de ayer Me pasaron dos cosas La historia De la familia Arrollada por el tren De Moreno No pude escucharla completa Por las interferencias Y cuando escuché La voz de la supuesta nena Se cortó la luz En todo el barrio Volvió cuando saqué El programa Cuando le puse pausa Un saludo para vos Y para la Mona El programa es genial Es aditivo Besito Hola Héctor Además de la voz En un momento Prestaron atención Que se escucha El sonido de alguien Que corta el teléfono Bueno Muchos se quedaron Con ese programa Y ese momento Héctor Como sucedía Con los viejos aparatos Cuando colocabas El tubo sobre las horquillas Es tremendo Otro Soy Constanza De General Roca Escuchaba la radio Entre medio De la canción Que pasaba Y por unos segundos Se corta la música Se escuchan gritos Como si estuvieran Diciendo algo Fue un segundo Nada más Ya me dio miedo Ver la película De terror Que tenía preparada Saludos Los escucho Todas las noches Buenas noches Habla Willy El taxista Señor Rossi Yo una vez Ya le conté En anécdota Una mujer de blanco Y en la misma casa Me acordé El otro día Era un invierno Y estábamos Todos en el comedor Todos cerrados Y No sé Quien se levantó Y tenía que ir Para el lado Donde está el hall Que también Estaba todo cerrado Porque estaba Todo interconectado Esas casas de antes Y se vuelve pálido Y le dice A mi mamá Mari dice Hay un conejo Muerto En el hall Mi vieja Lo miró Y dice ¿Cómo? Conejo muerto Y fuimos todos A ver No había modo De que alguien Haya entrado Y dejado eso ahí Porque estaba Todo cerrado Y este buen animalito Estaba muerto Sin ninguna marca De violencia Sin ninguna Mancha de sangre Ni nada raro En el medio Del hall Un conejo blanco Nunca supimos Qué significó Nunca supimos De dónde provino Pero apareció Mi vieja enseguida Pensó Como Teníamos de vecino Unos santiagueños Que yo Todas esas cosas De la gente de campo Mi mamá La trarriana Así que Pero En la misma casa Donde apareció La mujer de blanco Que yo ya le había contado Que tenga usted Muy buenas noches Estás escuchando A Héctor Rossi Hasta la medianoche Acá En la pop 101.5 10 de la noche Con 9 minutos Para hablar en vivo Con nosotros 4 535 42 04 Ahí salís al aire En vivo Con tu historia Hola Héctor Dice el mensaje Soy de 25 de mayo El domingo pasado Llego a mi casa Tipo 2230 Y veo a un perro En la cuadra Caminando Como si estuviese perdido Me lo quedo mirando Por algo que me llamó La atención El perro caminaba Y algo Lo revoleaba Para atrás Esto mismo Le pasó Tres veces seguidas Como si una fuerza Lo atacara Algo se apoderaba De él Se paraba en dos patas Como peleando Con alguien o algo Me acerco a él No quiero grabar Para que me crean Y el perro Cambió su aspecto Como si nada Hubiera pasado Salió caminando Me quedé muy impresionado Saludos Escucho el programa Siempre Gracias Hola Héctor Con respecto a la precaución De dar en adopción Gatitos negros Ya que viene Halloween Lamentablemente Esta historia es real Y no se limita A gatos negros También incluye Perros negros Completamente negros Y perros y gatos Completamente blancos Lo ideal Es que desde mediados De septiembre Y hasta mediados De noviembre Abstenerse de dar Estos animalitos En adopción Sigamos cuidándonos Ale de Ituzengo Está Alan en vivo Hola Alan ¿Cómo te va? ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien, buenas noches Te escuchamos Bueno, mi historia Transcurre cuando tenía Diecinueve años Me encontré Después de mucho tiempo Con una compañera Que tenía En la primaria En ese entonces Yo estaba soltero Y bueno La chica vino Con fines De pasar la noche En casa En ese momento No había nadie Entonces pude Aprovechar la ocasión Durante la cena Ella me contaba Que después De que habíamos Terminado el colegio Y que habíamos Perdido contacto La vinieron a buscar Personas Que eran un banda Porque veían en ella Que tenía un poder Particular Me cuenta Que veía A los muertos En la oscuridad Al transcurrir la noche Cuando Pasamos a dormir Y el cuarto Estaba oscuro Me pregunta Si quería Escuchar Que me cuente Lo que estaba viendo Ella en ese momento Entonces En ese momento Yo era muy descreído De todas estas cuestiones Y Le dije que sí Solo por curiosidad Me empezó a decir Que había una persona Alta De un metro ochenta Un metro noventa Aproximadamente Con pantalones marrones Campera verde Cejas grandes Y Que me estaba mirando Son clientes En ese momento Yo que estaba Más para reírme Y otra cosa Escucho pasos Escucho pasos De zapatos Recordemos Que estaba en la oscuridad Y no había Absolutamente nada Solo entraba luz Por las rendijas De la ventana Los pasos Que empecé A escuchar Que me iban a hacer Cada vez más agudos Como si se estuviera Acercando a mí Y me dice Que efectivamente Se estaba acertando A mí esta persona Y Y que no me preocupara Porque era una presencia buena Ella lo sentía así De esta manera Lógicamente En ese momento Empecé a tener Un poco de miedo Pero traté De rezar Mi importancia Cuando los pasos Estaban muy cerca Míos Había una silla Justo al lado De donde yo estaba acostado Y la silla se mueve La silla se mueve Porque escucho el ruido No lo veo Claramente Y ahí la verdad Que me empecé a asustar Como me asusté Traté De olvidarme de eso De cambiar de tema Y Pudimos conciliar el sueño Al otro día Esta chica se va Y a mí me había quedado la duda Esa era la pieza Que usaban mis padres En ese momento Entonces volví a acostarme Ahí Para ver si Lo que había vivido La noche anterior Era real Cuando me acuesto Héctor Fue un momento terrible Porque La El taparroyos De la De la ventana Empezó a golpear De una manera Muy excesiva No había viento Como para que pase eso Empiezo a escuchar Los pasos De los zapatos Que acercaban Cada vez más a mí Y fue tal El miedo que tuve O por lo menos Esa es la explicación Que la encuentro Que Me desmayé Yo me quería ir corriendo Y lo que hice Fue desmayarme Y lógicamente Estaba sentado en la cama Entonces me dormí Al rato De que me despierto Me voy corriendo A la casa de adelante Esta casa estaba en el fondo En la casa de adelante Estaba mi abuela Le cuento Lógicamente Lo que sucedió Y Le empiezo a contar Lo que pasó Y cuando le empecé A describir A la persona Tal como me lo estaba Describiendo esta chica La noche anterior Me dijo Que así se decía Mi abuelo Que él era policía Y que en ese momento El traje de policía Era así Que tenía cejas anchas Que Medía un metro noventa Yo a mi abuelo no lo conocí Falleció muchos años Antes de que De que yo naciera En ese momento Héctor Suena el teléfono Cuando suena el teléfono Tiene mi abuela Y preguntaron por mi abuelo Hacía más de 30 años Que nadie llamaba Preguntando por mi abuelo No había ningún servicio A su nombre Ni nada que pudiera Hacer que alguien llame Justamente Preguntando por él Desde ese momento No pude volver a dormir Nunca más En esa habitación Y nunca pude encontrar Una explicación lógica De lo que pasó Gracias por compartir Tu historia con nosotros Alán Gracias a vos Un abrazo grande Las 10 y cuarto De la noche En la República Argentina La noche Es el momento ideal Para historias como estas La noche paranormal Semana Sucursal en Al Mundo Hasta 55% off Y 25 mil pesos De regalo Ofertas exclusivas Para armar tu viaje Con un asesor En más de 100 sucursales En todo el país Viajamos Al Mundo En Sanela Siempre te llevamos Al lugar que vos querés ¿Cómo no te íbamos A llevar a Catar? Llegó la promo Sanela Te lleva a alentar A la selección Participá por viajes A Catar Y muchos premios más Ingresá ahora A www.sanela.com.ar Sigamos haciendo historia Podemos Sanela Espónsor oficial De la selección nacional Promoción sin obligación De compra válida Para la República Argentina Consultar vigencia Promo y bases Y condiciones En sanela.com.ar En mi país Estemos donde estemos Hacemos todo con mercado pago Porque hasta la canchita De los martes La pagamos con QR Invertimos a tragar Nuestra cuenta Y con lo que ganamos Nos damos un gustito Pagamos los servicios De donde sea Incluso Desde el fin del mundo Y muy fácilmente Transferimos dinero De norte a sur Y de sur a norte también Mi país Mercado Pago Abrir tu cuenta gratis Para más información Consulta en www.mercadopago.com.ar Barra cuenta Mercado Pago no es una entidad financiera Los fondos en cuentas de pago No son depósitos garantizados Hay sucesos que no podés explicar Pero sí contar Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073 La noche paranormal Hola Héctor Buenas noches Hace un año Justamente me encontraba En un pueblo pequeñito De Santa Fe Yo estaba de vacaciones Y era mi último día Mi padre y mi tío Se habían ido a Rosario Para un trámite Y yo digo Me quedo solo Me paso a disfrutar Con mis amigos Eran las 8 de la noche Decidí volver a la casa Pero cuando abrí la puerta Juro haber escuchado pasos Y no solo eso También vi una sombra Que corría en la oscuridad Yo aterrado No me salían las palabras Salí corriendo Y decidí quedarme a esperar afuera Hasta el día de hoy Héctor Nadie me cree Nadie cree en esta historia Que es real Un saludo Franco De Liniers Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Disfrute nuevamente De la inigualable experiencia De Emirates A partir del 2 de noviembre Vuele desde Buenos Aires A Río de Janeiro Dubái Y más destinos Incluido Medio Oriente África Asia Occidental El Océano El Océano Índico El Océano Índico El Lejano Oriente La Selección Participa por viajes a Catar Y muchos premios más Ingresá ahora www.sanela.com.ar Sigamos haciendo historia Podemos Sanela Espónsor oficial de la Selección Nacional Promoción sin obligación de compra válida para la República Argentina Consultar vigencia, promo y bases y condiciones en sanela.com.ar Si te vas a reír Más vale tarde Que nunca De lunes a viernes A las 13 Escuchás Re tarde José María Lestorri En la Pop Réite con él Y también de él Re tarde José María Lestorri Está en la Pop 101.5 La vida al aire Disfrute nuevamente de la inigualable experiencia de Emirates a partir del 2 de noviembre Vuele desde Buenos Aires a Río de Janeiro, Dubái y más destinos Incluido Medio Oriente, África, Asia Occidental, el Océano Índico, el Lejano Oriente, Australia y Nueva Zelanda Relájese a bordo con comidas gourmet, bebidas premium y hasta 5.000 canales de entretenimiento Comience su viaje con Emirates en Emirates.com Hasta la medianoche Escuchás a Héctor Rusi en la Pop 101.5 Gracias a Sergio de Mi Gusto por las empanadas De verdad este aplauso para vos Sergio Arroba Mi Gusto Ar Arroba Mi Gusto Ar Son empanadas paranormales Las que más me gustan a mí son las de Barger Están buenísimas A mí era de jamón y queso, doctor Y peleamos con Ibar y la de pollo La de pollo, ¿cuántas te clavaste? Dos Dos, ahora me voy a clavar Medida Una y una para el canal me llevo, ahí está, tranquilo Usted es el más medido, Rosy Yo soy, estoy muy medido últimamente Bueno, gracias Sergio, me gustó Señoras y señores, llegó el momento Todos en vivo y en Twitter Ya estoy listo, ya estoy lista Para la historia central retro Suban el volumen Historia central retro en el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real de La bestia que nunca dejó de perseguirme En primera persona Me llamo Luis Soy de la provincia de Mendoza La historia que ahora voy a contar transcurre a lo largo de varias décadas Desde mi temprana infancia Hasta tiempos más recientes Cuando yo era muy chico Fuimos a la casa de mi padrino en el interior de la provincia Era una zona muy linda Con cerros alrededor Lo que me acuerdo es que estábamos haciendo una fogata Yo fui a orinar detrás de unos árboles Cuando menos me di cuenta Algo me agarró del tobillo Y comenzó a llevarme lejos Chillé y patalé Pero fue en vano Terminé en el interior de una cueva Estaba todo oscuro Pero podía sentir un olor espantoso Y como aquella bestia que me había casado Hacía un sonido gutural Escuché la voz de mis parientes Y comencé a llorar a los gritos pidiendo auxilio Sonaron detonaciones de escopeta y gritos ¡Ahí en la cueva! ¡Ahí está el nene! Aquella cosa salió corriendo Poco después entró mi familia a rescatarme El siguiente recuerdo que tengo es que esa misma madrugada Ya estábamos volviendo en el auto Yo iba en la parte de atrás con un brazo vendado No me di cuenta que eso me había mordido Mis padres decían algo de ir rezando para que no nos persiguiera Yo miré por la ventanilla posterior Esperando ver un puma o algo siguiéndonos Del asunto jamás se volvió a hablar en mi casa Muchísimos años después Cuando yo era ya un adolescente Fuimos de campamento con mi colegio La zona Estaba a pocos kilómetros de la casa de mi padrino Pero ese dato no lo tuve en cuenta en ese momento Fue hace poco nomás Cuando comencé a unir los hechos de mi vida Que vi esa coincidencia Recuerdo que antes de irnos a descansar Salimos un poco a explorar con un amigo Era una zona boscosa En cierto punto sentimos algo que nos estaba respirando cerca La vegetación no dejaba que viéramos nada Decidimos volver Durante la noche escuché pasos fuera de mi carpa Abrí el cierre y salí Me encontré con el profesor de gimnasia Que tenía una linterna en las manos Le pregunté que estaba pasando Muy sereno me dijo Váyase a dormir, no pasa nada Escuchamos ruidos y vamos a hacer vigía con los profes Pero si había pasado algo Que no quisieron contarnos Cuando nos despertamos a la mañana temprano Vimos a la policía entrando en la parte boscosa Aparentemente algo estuvo cerca molestando toda la noche Pasaron los años Al casarme me junté y me fui a vivir a Colonia Alvear Enganché el puesto de sereno en una fábrica Trabajaba toda la noche y salía a las 7 de la mañana Caminaba unas 15 cuadras hasta mi casa Por el trayecto pasaba por la vieja estación ferroviaria Durante aquellos años el lugar estaba abandonado Pero hace poco no más Comenzaron refacciones Metros antes de llegar a la parte donde estaban las vías Comencé a sentir que me seguían Miré para atrás No había nadie Lo único que podía sentir era un olor rancio Apuré el paso De verdad me entró muchísimo miedo Sentí peligro Me acuerdo que pasé corriendo por la estación y vi allí a un niño jugando con una pelota Me miró asustado Como si yo estuviese loco No quise darle crédito a mis temores Fue por eso que no le dije nada a mi esposa cuando llegué a mi casa Pero más tarde Durante la noche Cuando escuchábamos las noticias en la radio No pude evitar romper en llanto y contarle todo El locutor comentaba que habían hallado el cuerpo de un niño Que había desaparecido aquella mañana cerca de las vías El padre trabajaba cerca Lo perdió un segundo de vista Y se esfumó Lo encontraron cerca de la noche A unos kilómetros de la vieja estación Estaba despedazado Yo pensé ir a la policía y contar lo que me había pasado Pero mi mujer me recomendó que no lo hiciera Eso solo pondría en mí la sospecha Y cuánta razón tuvo El caso nunca fue resuelto Ese es uno de los motivos por los cuales No voy a decir años o fechas exactas Pero fue un caso tremendo Las autoridades hablaron de algún sádico Pero los vecinos no creían en esta teoría Al niño se lo había comido algo Al poco tiempo nos mudamos de ahí Nuestro plan era criar hijos Y no deseábamos que pasara lo mismo La última parte de mi historia Y la más espeluznante de todo mi relato Fue hace poco nomás Antes de la pandemia Para esa época mi vida ya era otra Estaba divorciado Trabajaba de oficinista en zona céntrica Ni me acordaba aquellas cosas tan raras de tiempos pasados O creo que intentaba ignorarlas Ocultar ese temor Una tarde Después de la oficina Mis compañeros organizaron una salida Fuimos a cenar y luego a un boliche Allí conocí a una chica Era una hermosa mujer de cabello castaño Con rasgos europeos Yo estaba bastante bebido Fue por eso que cuando dijo haberme conocido hace mucho Yo solamente me reí Bailamos y nos divertimos un montón Ya cuando llegó la hora de irnos Ella me pidió que la llevase a su casa Me acuerdo estar manejando por la ruta Después tengo una laguna mental Lo siguiente que sé Es que me desperté en un lugar extraño Con suelo de tierra No podía ver nada Así que la llamé La voz que me contestó No puedo decir si era varón o mujer Era algo diabólico Algo más allá de este mundo Tanto tiempo esperé por volverte a probar Porque no solo deslamas se olvidan Y yo siempre te busqué Algo avanzaba hacia mí Algo indescriptible No sé si era una mano o una lengua Pero algo me tocó el brazo Frío y viscoso al tacto Durante varios segundos estuve a punto de ser devorado Pero entonces sentí que debía pelear por mi vida Forcejé con esa cosa Agarré algo del suelo Creo que una piedra Aquella cosa chilló Y yo sentí como si la estuviese pegando a una bolsa de carne Tampoco puedo decir con certeza Si esa cosa era humanoide O en ese momento estaba cambiando el disfraz Pero mientras huía de ese lugar Que era como una cueva Pude ver que eso se erguía en dos pies Tenía cabello largo y gris Y ojos rojos Corrí con todas mis fuerzas No quise mirar atrás Sentía aquello correr tras de mí Rompiendo ramas y rugiendo La cabeza me daba vueltas Y sentía sangre en mi cuello Cuando dejé de correr Me di cuenta que estaba en un paraje rural A muchísimos kilómetros de distancia de la ciudad Vi a un señor Con ropas de campo Le hice señas Él vino corriendo Me hablaba pero yo no podía oírlo bien Estaba aturdido y en shock Aquella persona me llevó a su casa Y ahí me desmayé Al despertar en el hospital Me di cuenta de la gravedad de mis heridas Me faltaba la oreja izquierda Y el dedo pulgar del pie derecho Dicen que fue por la adrenalina Y el miedo que pude correr sin darme cuenta Todos insisten en que fui atacado Por un animal salvaje Yo siempre les digo Que si hubiese sido un animal No la estaría contando Esa cosa sea lo que fuere Quiso ir devorándome lentamente Le gustaba casarme Rastrearme Desde aquel lejano día Donde una vez Probó un poco de mi sangre Mi padre ya muy anciano Casi se muere de un ataque Cuando se enteró lo que me había sucedido Me preguntó si yo quería saber Que era aquello Le dije que no Que no quería vivir con más miedo Del que ya tenía Falleció hace poco Llevándose el secreto a la tumba Alguien en mi familia Debe saber algo Pero reitero Tener esa información No va a servir de nada Ya aclaro Que siempre fui una persona de Dios Y eso no sirvió de nada Podrán decir que estoy loco Y que esto me lo invento Ojo Que en la provincia Siempre hay asesinatos De los que culpan animales salvajes Yo les recomiendo Que lean bien la información Creo que esta cosa No es la única en su estilo Soy una persona De menos de 60 Que usa bastón Y vive encerrado Mirando nervioso Entre las cortinas Tampoco escribo esto Para buscar ayuda A eso tengo que enfrentarlo yo La próxima vez que venga No voy a tener miedo Voy a estar listo Para matar de una vez por todas A la bestia Que nunca dejó de perseguirme Esta historia es real Acabo de escuchar mi historia Llamo Mario Soy chofer de larga instancia Y la historia esta Yo la escuché en la radio Una vez saliendo de Rosario A Gesell En la altura de Atucha Entre la línea blanca La línea blanca Y la banquina Y la ruta En la línea blanca Había un tipo parado Pero derechito Como un granadero Derechito Así paradito Le vi La pantalón corto Bermuda Remera No le vi la cara Le vi la cara borrosa Y dije ¿Qué hace este tipo? Bueno El micro que venía atrás A los 20 minutos Venía atrás Le mando un mensaje Le digo Cuidado que hay un tipo En la ruta Bueno Cuando lo vi a mi compañero Al otro día En la costa Le digo Che ¿Lo has visto el tipo? Y Si me dice Si me dice Yo la agarré Y le dije Como una pregunta trampa Che ¿Cómo estaba parado? Y me dijo La posición igual Igual que yo lo vi Y me dijo Y ahí me di cuenta Que era el fantasma El tipo que anda En esa altura Que escuché en la radio La verdad que era muy real El tipo Muy real Pero en la cara borrosa Una historia atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta las 0 horas Escuchás La noche paranormal Le quiero dar la bienvenida En una nueva noche paranormal Hoy Especial Halloween A nuestra amiga Aristida La mística Bienvenida Ari Hola Mona ¿Cómo estás? Bien Buenas noches Buenas noches Qué gran tema Cuántas consultas Ari Con una celebración Que nosotros Este Festejamos Celebramos Y a la gente Le gusta mucho Sí Es interesante Porque Además Le hace bien también A los chicos Es algo lindo Es algo muy hermoso Mona Exacto Exacto Es muy lúdico Mágico A los chicos A la familia Si bien Hay una parte De la sociedad Que no está de acuerdo Porque no es una fiesta Nuestra Pero cada vez Se incorpora más Ari Por supuesto Y además No, no Es algo que Cada día Se va dando Se va dando De los poquitos A que la sociedad Por supuesto Que siempre hay Una parte Que te va Como siempre digo De una grieta Que sí Que no Pero esto es algo Que no te va a dañar Para nada Absolutamente Es algo divertido Es algo divertido Por supuesto Con todo Escuchame Ari ¿Con qué tiene que ver Para que vos expliques A los oyentes La celebración Realmente de Halloween? Bien La noche de Halloween Su origen Se remonta A la civilización Celta Hace más de Tres mil años Mona Era un caso Dejaban el verano Por el otoño Se despedían Del sol En la noche Del 31 de octubre Los celtas Creían que los espíritus Volvían a visitar El mundo De los vivos Y la costumbre Para evitar Maldiciones Por parte De los muertos Llenaban sus hogares De decoraciones Siniestras Calabaza Con cara Y fuego Dentro Calaveras Etcétera La cosa Era distraer A los muertos Que Que pasarán Este De largo Por su casa O sea que Yo Sinceramente Creo que va a ser Mucho mejor Por favor Tratemos de evitar Fogatas Porque también Algunas personas Quieren hacer fogatas Yo con que Si Si podemos Obviamente que es algo Que Muy sutil Y algo Como para Hacer un festejo Eso no es Como para Como para hacer Una fogata Y prender La calabaza Hay que evitar Por favor Para O sea que Algo Algo chiquito Hay que hacer Para evitar Daños y perjuicios Por los chicos Más que nada ¿No Mona? Totalmente Totalmente Ari Y después de toda Esa tradición ¿Cuándo se masifica Tan comercialmente Para que lo celebren En todos lados? Cuando se dieron cuenta El dinero que se gastaban En esta festividad En Estados Unidos Mona Después de Navidad Es En la fiesta Que más se gasta La mayor parte Es En dulce En 2019 En 2019 9 mil millones De dólares Gastaron 92 dólares Por persona Tremendo Una barbaridad Claro Y aparte Decoración Decoran las casas Compran La calabaza La decoran Prenden velas Se disfrazan Hablando de disfraces Ari ¿Los disfraces Ahuyentan a los espíritus Que pueden venir a dañar A los que estamos En este plano? No Los disfraces No te van a ayudar A defenderte Obviamente Pero tranquilos Que los espíritus No andan Entre nosotros Para dañarnos Mona Claro Que no tengan miedo Claro ¿Existe la posibilidad Ari De que esté el deseo De dañarnos? ¿O es parte de la leyenda? Digamos Que se fue construyendo En esa cultura Es bueno Ya forma parte También de este Halloween De la celebración De tener un poquito De miedo Y decir Me van a venir a asustar Me van a venir a perseguir Los espíritus Es parte de la leyenda Los espíritus Que aparecen En su mayoría Están Aferrados A este plano Mona ¿Por qué? Porque ha tenido Un final Traumático Un accidente Homicidio Etcétera Hay que ayudarlos A elevar Bien Bien Hay gente Ari Que le teme Al festejo De Halloween ¿Es para tener miedo? No Es una celebración Linda No hay que temer Ya que es Solamente Un festejo Sin ninguna Implicancia Maléfica Para nada Claro No te puede dañar Para nada Así que no hay que tener miedo Hay mucha gente Que se pregunta Ari Si en esta celebración Pueden quedar espíritus De otro plano Perdidos Que anden rondando A ver Puede suceder Si aún tiene algo Las almitas Que se quedan ahí perdidas Como decías vos Ari Gente por ejemplo Que se suicida O que tiene un accidente trágico Entonces no encuentra la luz No Están perdidos Están Están sufriendo Entonces hay que ayudarlo Rezando Y para que pueda encontrar la luz Y que se pueda elevar su alma Muy bien Parece muy difícil Pero es algo tan simple Claro Hay que ser mismo Actual Ari Vos que Podés ver todo el tiempo Porque bueno Vos sos especialista Sos medium Vos que podés ver Y comunicarte Con espíritus ¿Cómo sentís Que se ve el festejo? ¿Les hace bien A los descarnados? Este festejo No le hace nada O sea que Ya que No existe En las personas Alguna Intención De De invocar Sino De festejar Más que nada A los niños Claro Totalmente Para nada Al contrario Claro Porque es una Es una celebración Y así hay que tomarlo No hay que darse Demasiada manija Con Con el tema Ni verlo Como algo negativo Ellos se sienten Más Imagínate Imagínate que Actualmente Es una Es una noche Donde adultos Y niños También salen disfrazados A jugar Al truco O trato Claro Claro Porque te vienen Los chiquitos Y te dicen Al trato Es dar Algo dulce Para que no se Lo moleste Que sería el truco Claro Hoy día Es una festividad O sea que No No es Algo que le pueda Hacer daño O sea no le puede Dañar a nadie Al contrario Claro Claro ¿Se realizan Diferentes rituales Para la noche De Halloween Y de paso Ya Hola Sí 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 Bueno Tengo A ver Vamos a empezar Tengo tres rituales Importantes Que quiero compartir Con los oyentes Muy bien Que les va a encantar A mí En particular Me encantó Por ejemplo El ritual Para la abundancia Mona Ay Sí Que también Nos hace falta Ari Totalmente En este ritual Usamos A ver Ocho granos De arroz Ocho granos De maíz Cualquiera Bien Ocho hojas De laurel Y ocho hojas De ruda Bien Cuanto más Nota No sé si vuelvo a repetir Yo sí Ocho granos De arroz Ocho de maíz Ocho hojitas De laurel Ocho de ruda Sí Bien En un Saumador Vas a colocar O sea que Vas a colocar Los elementos Y lo vas a Encender ¿Ok? Bien Me hace Va a costar un poquito En un papel Escribís tus deseos Materiales Con tu nombre Y fechas de nacimiento O sea que Vas a escribir Todo tu mayor deseo Lo material es que yo Yo deseo No sé Comprarme un vehículo Comprarme una casa Lo que uno desea Cambiar el auto Claro Cambiar el auto Irme de viaje Uno lo que Uno desea Claro Claro Mientras Vas a ahumando Por tu casa Repetí Internamente A ver Voy a decir Despacito esto Que la abundancia Entre a este hogar Universo Concébeme Todo Lo necesario Repetí Tres veces Esto Que la abundancia Entre a este hogar Universo Concébeme Todo lo necesario Es que decir De esta manera Aunque No en voz alta Mentalmente Bien Vamos con la otra Parte Ritual De Halloween De protección Bárbaro Es muy interesante También Este programa Se lo tienen que Guardar completo Para escucharlo Y hacerlo Cuando les guste Por supuesto Cada día Estoy muy contenta Muy feliz Me dicen Estamos escuchando La post Pero todos los días Estamos escuchando La post Que lindo Estamos escuchando A la mona A Héctor Es un capo Es un amor Monita Ay no 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 La queremos muchísimo Impresionante Porque pasa Ari Que siempre Héctor dice Que hay gente Viste por ahí No lo puede escuchar Y lo escucha por YouTube Por Spotify Ya ve Encuentra la manera El tiempito De escucharlo Si se lo pierde Y en particular Vos subís a tu red Las columnas Que están buenísimas Por supuesto Y bueno Eso podés también Podemos repetir A ellos Para que ellos Incluso de Estados Unidos De Miami Ay estoy escuchando La radio Pero todos los días Esto es interesantísimo Me encanta Cuando hagas el libro Ari Tenemos que ir A Estados Unidos A presentarlo también ¿Qué te parece? Miami ya nos están esperando Contados Allá vamos Sí mi amor Corazón Con todo Ritual Ritual de Halloween De protección entonces Sí Un ritual Necesitamos Hojas ¿Cualquier hoja? Hojas Aromáticas diría yo Sí Frutas Y frutos secos Como Nueces Avellanas Almendras Manzanas ¿Sí? Bien Agarrás una tela Y haces una bolsita Sí O cualquier bolsita que tenga Es muy fácil de armar una bolsita Un atadito ¿no? Sí Un atadito Sí Y las colocas En las cuatro esquinas de tu casa O negocio Bien Hasta el 3 de noviembre ¿Sí? No se olviden por favor Quedan hasta el 3 de noviembre incluido Claro Mientras la vas colocando Decretando repetir Que la luz Esto sí tenemos que repetir en voz alta Que la luz del universo Proteja a mi hogar Y a todos sus habitantes De las envidias Rencores Y energías oscuras Muy bien De nuevo Ari Que la luz del universo Te vuelvo a repetir Sí Bien La luz del universo Proteja a mi hogar Y a todos Sus habitantes De las envidias Rencores Y energías oscuras Energías oscuras De cogería De pisería De macumba De paché De lo que quieras ¿No? Es de alta protección La oración Sí Por supuesto Ritual para el amor Mona Ay qué belleza Llegó el ritual para el amor En Halloween Qué lindo Para traer el amor Deseado O tener una relación Sana y feliz Debes realizar Este ritual Durante la noche De Halloween Vamos que se viene Con todo Sí Pero que Yo necesito Bueno Mirá Hay que tener fe La fe mueve montaña Total Voy a estar ayudando A todos nuestros seguidores Este Esta noche Súper especial Que Estoy segura Que va a haber Un cambio total Tienen que pedir Con mucha fe Con fe Sí Tomás un frasco O vaso Este Un vasito común La que tenga Pero tiene que ser vaso de vidrio Lo tienes de agua Le colocas Una cucharada De miel de abeja Una cucharada De azúcar Si tenés azúcar negra O cualquier azúcar No importa Bien Una cucharada De canela en polvo Tenemos Una cucharada De miel Una cucharada De azúcar Y una cucharada De canela Bien Que hacemos Escríbete en un papel Lo que deseas Lo que no se repite Pero escúchame Van a poner un papel Un papel Cualquier papel Cualquier papel Sí Por favor Entonces Vamos a escribir ahí Nuestro mayor deseo Que no se repita En tu vida amorosa Como también Lo que Pretendes ¿Sí? Tiene que ser A ver Un ejemplo Que aparezca Que aparezca el amor De mi vida Que sea fiel Que 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 viene Que A ver Que la respete Que le llene de amor Que sea compañero Sí Superar el miedo El fracaso Puede pedir muchas cosas Este papel Lo ponés Debajo del vaso O La mayoría Yo creo que tienen En su casa Un cuenquito Un Un platillito Pero tiene que ser de vidrio O Un cuenquito de barro Bien Entonces Este papel Lo pones debajo De ese De ese cuenquito O frasco Lo dejas Hasta el Primero de noviembre En cualquier lado Pero tiene que ser Este Del balcón El patio O Dentro de tu casa Donde a vos te parezca Que tiene que estar ¿Sí? Bien Lo podés tirar Este El papel O lo podés cortar Eso ya Queda en uno Bien Como tú deseas No sé qué Como lo deseas Y ahí Y ahí termina Ari entonces O sea Que lo mantenemos Hasta el primero De noviembre Sí Sí, sí, sí Con el papelito Y los deseos Va hasta el primero De noviembre Y ¿Cuál era? La de protección Tiene que quedar Hasta el 3 de noviembre 3 de noviembre Perfecto Y la La de abundancia Es para el momento Digamos Y ya empieza A correr La abundancia En el hogar Por supuesto O sea Que se dieron cuenta Que No hay nada malo Nada Que pueda Negativo Nada Nada Al contrario Espectacular Ari Espectacular Aparte Los Los rituales Consejitos Que aparte Son cosas Económicas Que todos podemos conseguir Está bueno también Sí Claro que sí Y como te vuelvo a repetir La fe Mueve montaña Es lo que uno Tiene en ese momento Muy bien Y con fe Y el corazón Bueno Ari Ha sido un placer Vamos a estar Con todo este Halloween Con tus Por supuesto Con tus rituales Con todo lo que la gente Te pregunta Recordanos Las redes La página El whatsapp Por favor Ok En mi instagram Arroba la mística En tiktok Aristide la mística Ahora sí El whatsapp 116206 4177 Y en youtube Aristide la mística Bueno Que pases Una linda semana Como siempre Ari Nos volvemos a reencontrar Este En otra noche Paranormal Te queremos Te mandamos Un abrazo gigante Y un feliz Halloween Igualmente para vos Y para todo equipo Mola La verdad Para mí es un placer Estar con ustedes Te mando Mucha luz Y mucho amor Mi amor Igual para vos Feliz Halloween Para vos y tu esposo También Cariño Sari Gracias mi amor Cariño Se le pasó el pedo Al hombre ese Y esa misma noche Tuvimos que Levantar el campamento Y volvernos O sea Nos volvimos Por el mismo luz Porque la entra La bajada del río Entonces Tenía varios Caminitos para bajar Allá le dicen picada O sea Te digo así Picada Varias picadas Para bajar Y bueno Agarramos otra picada Y salimos por ahí Y nos fuimos En realidad Nos re asustó Nada Esa es mi historia Héctor Muy buena tu programa Esta es La historia real De Lo que vi en el espejo Historia contada En primera persona Me llamo Tomás Soy chileno Y escucho el programa Por eso me animé A contarles Mi propia historia En primera persona Chile Año 2000 Tenía 20 años Mi padre había muerto Hace poco Y en casa Solo vivíamos mamá Y yo La muerte de mi padre Fue un golpe durísimo Lo extrañaba mucho No lo soñaba Y me había agarrado Una especie de obsesión Por poder conectarme Con él Varias noches Antes de dormir Rezaba Y cerraba Los ojos Esperando Al abrirlos Verlo a los pies De mi cama No me daba miedo De hecho Necesitaba Que eso pasara Las cenizas De mi padre Estaban en casa Mi mamá Las había puesto En una especie De altar Que estaba En una habitación En el fondo Muchas tardes Pasé sentado Mirando la urna Esperando Vaya a saber Qué cosa Pero una noche Decidí hacer algo Que para algunos Será morboso O macabro Llevé Sin decirle A mi madre Las cenizas De mi padre Muerto A mi habitación No llevé la urna Solo las cenizas Las guardé En una bolsa plástica Y me las llevé Insisto Estaba obsesionado Las tenía conmigo Las oculté Bajo mi colchón Mi habitación Era grande Pisos de madera Casa Estilo colonial Un gran ventanal Que daba al parque Y por donde Solo entraba La luz de la luna Que iluminaba Mi cuarto De un color azulino Noche Y un gran espejo Con terminaciones Redondeadas Que cubría Las puertas De un gran placard El espejo Reflejaba La habitación Completa Y la ventana Yo dormía Mirando al espejo Siempre Una noche Mientras me estaba Quedando dormido Noté una sombra Que se cruzó Por delante mío Tenía los ojos cerrados Pero a través De mis párpados Pude darme cuenta Que algo se interpuso Entre la luz De la luna Que se reflejaba En el espejo Y yo Abrí los ojos Y vi a alguien Que estaba parado En el parque Mirándome por la ventana Y rápidamente se agachó Me di vuelta Y miré la ventana Y ya no estaba Nuestra casa Era muy grande Teníamos seguridad Y varios perros En el parque Pero ninguno Había ladrado Con mucho temor Me paré Y caminé Hasta la ventana Cuando me asomé Vi en el suelo Sobre el césped Del parque Un par de botas Botas de mi padre Que no tenían Por qué estar ahí No le conté nada A mi mamá Otra noche También mientras Me estaba quedando Dormido Sentí el crujir Del piso de madera De mi cuarto Como si alguien Estuviera apoyando Sus pies Sin querer hacer ruido Abrí los ojos Y en el espejo Vi a un hombre Parado a los pies De mi cama Tenía una bolsa En su cabeza Me di vuelta Pero no estaba Volví a mirar El espejo Y si lo veía Lo veía A través del espejo El hombre parado Con una bolsa Plástica en su cabeza Se estaba asfixiando Y estiraba los brazos Hacia mí Por la altura Podía ser mi padre Pero no lo podía identificar Por la ropa Que tenía puesta Era una especie De overol azul El hombre Se empezó A sacar la bolsa Y antes de levantarla Por completo Abrió la boca Y emitió un grito De angustia Que me heló La sangre En ese momento Sentí un líquido En las sábanas Miré Y había un charco De sangre Que salía Debajo de la almohada Y había llegado A mojar Todo el colchón Era sangre fresca Fue en ese momento Que grité Y fui a buscar A mi madre Para contarle Y cuando ella Llegó a mi cuarto La sangre Había desaparecido Pero si Estaban las cenizas De mi viejo Lo que generó Un tremendo enojo De su parte Una tarde Otras en medio De la madrugada Sentí el nido Tera Me sacaba A través del espejo Vi al hombre Que ahora Estaba Aplanteando En cuatro patas Con la bolsa En la cabeza Estaba alrededor De mi cama Aplanteando La vuelta Y se dio En el lugar En el que ya No lo reflejaba El espejo Así que giré La cabeza Y ahí lo vi Un hombre Con una bolsa Plástica Con la talla Asfixiándose Estaba arrodillado Al costado De mi cama Extendía los brazos Como queriendo Agarrarme Grité Y salí corriendo Y volví A contarle A mi madre Lejos De creerme Un loco Y mandarme Al psiquiatra Al describirle Al hombre Con el overol azul Y la bolsa En la cabeza Mi madre Me sentó En la cocina Y me contó Una historia Me dijo Que tanto ella Como su marido Fallecido No eran Mis padres Biológicos Que su marido Quien yo creía Mi padre Militreirado Que había servido A la dictadura De Pinochet En los años 70 Que ellos Me habían apropiado Y mi padre Biológico Había sido Torturado Y lo asesinado Nunca supo El paradero De mi madre Pero si conoció A mi padre Ese Que reflejaba El espejo Sufriendo Con la bolsa En la cabeza Ese Era mi verdadero Padre Tanto lo quise Encontrar Que vino A buscarme Desde que supe Esta historia Decidí irme De la casa Y emanciparme Nunca más Tuve visiones Nunca más Las fuerzas armadas Y de orden Han actuado En el día de hoy Solo bajo La inspiración Patriótica De sacar Al país Del caos Que en forma aguda Lo estaba precipitando El gobierno Marxista De Salvador Allende La junta Mantendrá El Poder Judicial Y la asesoría De la Contraloría Las cámaras Quedarán en receso Hasta nueva hora Porque quieres saber Cómo termina La historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 No existen Las apariciones Los fantasmas Los extraterrestres Los demonios Yo solamente creo En aquello Que se puede comprobar Paranormal Escucha Hector Rossi A ver si aprendes Algo Zapato Unite a esto Aguante la pop Aguante la noche Paranormal Esta Es la historia real De El locutor Que no quería Laburar Contada en primera persona Por Hector Rossi Ponete a laburar Hector Dale Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bueno ¿Qué tal Hector? ¿Qué tal Mona? Sinceramente Llamo para Para decirme Gracias El fin de semana Tuve un problema Con el wifi Y nada No podía haber tele Un desastre Un embole total Y Lo único que tenía Era en el teléfono Y se me ocurrió Entrar por YouTube Para escuchar Una Me hizo una maratón De Paranormal Y sinceramente Lo Lo recomiendo Muy bueno La verdad Muy bueno Estuvo Y le doy la gracia Porque me entretuvo Bastante Y sigan así Dale Un abrazo Y Nada Que Nos seguimos Nos seguimos Escuchando Obviamente Suerte Gracias Guachín Un abrazo grande A todos ustedes Gracias por acompañarnos Casi a las 12 de la noche En toda la Argentina De este jueves 27 de octubre Mañana Viernes 28 Te espero A las 8 de la noche Acá en la puerta de la pop Para vivir Halloween En vivo En Uriarte Y Nicaragua Todos invitados Mañana a las 8 en punto De la noche Los esperamos a todos Pueden hacer maratón De este programa En mi canal de YouTube En Héctor Locutor Suscríbanse gratis Suscríbete gratis A mi canal de YouTube Para escuchar los programas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!